¡Ey! 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 Bueno, pues nada. Hoy con más energía que la última vez. Bueno... El listón tampoco estaba muy alto. Yo he dormido mejor hoy, no voy a mentir. Yo tengo comienolas, estoy contento. Yo he echado siesta, no quería. Yo no me acuerdo cuánto dormís. Pues nada. Bienvenides un día más. Tenemos... una sesión calentica, calentica. Tenemos por ahí... algo... que van a tener que resolver. Mientras tanto... como no sé si ya estáis en verano por ahí, vamos a hacer los anuncios así rápidos. ¡Feliz Semana Santa! Aquí en la Celebre no vais a poder tirarle pipas a las estatuas, así que... ¿Qué? Eso es algo que se hace. ¡No! O sea, no vais a poder tirárselas porque es muy raro. Pero la gente, por lo menos aquí en mi pueblo, cuando vas a ver los pasos se llevan las pipas y las chucherías y estás así... mirando cómo pasa el muñeco. No llevan palomitas de pura casualidad. El muñeco. Aquí pipa. Aquí siempre pipa. Siempre forever. Vale, vale. Te dejan el suelo hecho una puta mierda, al día siguiente vas haciendo crunch, 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 crunch. Que por lo menos no es tan malo como cuando pasas en Sevilla, que a la semana siguiente de la Semana Santa vas haciendo ño, 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 ño. No voy a preguntar el origen de ese sonido. De la acera de las velas. ¿Cómo? Y resbala un montón y tienes que tener cuidado de no resbalarte. Pero si usan velas en estas cosas. Claro. No se han entrado de la invención de la lucha eléctrica. Los penitentes con los cirios larguísimos, enormes. Eso es. Y la gente que va andando detrás va también con los cirios con más pequeñitos velas normales y esa acera tiene que caer en algún sitio. Mira, la Semana Santa es famosa en León. Una cosita para recoger la acera, pero... Dentro de lo que es el norte será de los sitios que más celebran la Semana Santa. Y es de esto de patrimonio histórico y no sé qué rollos. No he visto una procesión completa en mi puta vida. No te diría que fuera sea de los que más la celebre porque en esta zona tenemos Semanas Santas reales en el sentido de que clavamos al Cristo y esas cosas. Espera, como de reales. Espera, ¿el Cristo es un señor o es una estatua? Sí, es un señor, sí. ¿Y se le hace en la...? En Castro, en mi ciudad, se hace toda la mañana es actores por todo Castro y se hace el recorrido de todas las caídas. Se hace desde la última cena. Se hace el Monte de los Olivos, se hace el Monte de los Olivos, la última cena y tú vas caminando por todo eso mientras los actores están... Espera, aquí lo turbio. ¿Al señor se le ata a la cruz o se le clava a la cruz? Se le ata, pero los sonidos que suenan son de que se le clavan. Yo estuve traumatizada muchos años, sobre todo por los leprosos. A mí los leprosos me traumatizaron mogollón. Y... ¡Hombre! Y... Entrenan... Ensayan durante toda... Entrenan la lista. El mes anterior... El mes anterior están ensayando los tambores los romanos, porque además traen cuadrigas, o sea, traen caballos con la... con el carro romano y todo y tienen... ¡Guau! Las armaduras romanas son reales, en plan son de metal y esas cosas. O sea, es todo bastante real. ¡Qué guau! ¡Qué bien! Todos los trajes son muy reales y... toda la gente que actúa es gente del pueblo. Y cada año... cambian al Cristo. A Jesús le cambian cada año. Bien. Y se... se tiene que dejar durante todo el año el pelo largo y la barba. Claro, porque si al anterior lo matan ese ya no puede volver a hacerlo. Eso. Lo de resucitar no le sale bien, creo. Y... se... se hace hasta la resurrección. Se hace hasta la resurrección. Se hace hasta la resurrección. Pues ya. Por suerte hoy vamos a jugar algo menos turbio. Y se le la tiga. Que es Cristo Festral. Y... Aquí se le hace una procesión a un borracho al que mató el primer camión de la basura. Es la procesión de Genarín. Es una procesión pagana. Y de hecho se llena de asturianos León el día de Genarín habitualmente. Pero espera. Hasta arriba de asturianos. Bueno... Y de leoneses en el descenso del Seiya. No te jode. Bueno hombre, pero eso no es un día. Eso es todo el año. Y no son solo leoneses. Exactamente. Bienvenides al descenso del Seiya. No lo he hecho nunca. Yo tampoco el quiero. Es verdad que estábamos en directo. Sí. Sí. Estamos en directo. He dicho... He dicho algo raro o no? ¿Qué ha hecho el gato? No. De atacar al otro. Solo hablo de cosas raras de mi pueblo. Qué malos hermanos. A ver. Es un poco el vibe de esta campaña. Sí. Gente que está no muerta. Básicamente. Gente turria. Sí. Bueno y si ya estáis celebrando la Semana Santa ya. Pues feliz... San Valentín. Zombie Jesus. Sí. Sí. Zombie Jesus indeed. Comed chocolate. San Valentín no está tan lejos de cuando van a ver esto ya. Eso es verdad. Sí. He pensado en una fecha más cercana a la Semana Santa. Y este año no hay carnavales. Así sí que a joderse. A ver. Carnavales en mi casa. Bien. Hombre que sí. Bueno. Y hasta aquí los anuncios de festividades y... A ver. ¿No se acordaban de lo que ocurre cada año? Recordamos que la Semana Santa y el carnaval existen. Si coméis pipas guardad las cáscaras y luego tiradlas al sitio adecuado que no es el suelo. Por favor no seáis cochinos, cerdos, marranos, guarros. Ya sé que hay que darle trabajo a la gente que barre las calles pero tampoco os esforcéis por ello. Ya tienes suficiente sin vuestras cáscaras de mierda. Y si tenéis que tirar la mascarilla, tirarla también en la puta basura. Cerdos. Y quitarle los cordoncitos. Y no clavéis a nadie a cruces, por favor. Bueno, a ver, depende. A los que tiran la mascarilla al suelo igual... Igual si tiras la mascarilla al suelo habría que... Si podéis evitarlo, y por muy fans que seáis de los instrumentos de tortura, colgaros uno al cuello. Igual tampoco... Estampita o algo así, pero... Compraros mascarilla con la cara de la Virgen del Carmen si queréis, pero ponerosla, por favor. Bueno, y con esto vamos a algo más amable. Vamos a Barovia. Sí, porque si queréis saber algo de lo que se emite en Éxito Crítico, por favor, pasad por Twitter porque no sé cómo va a estar la cosa de aquí a que nos veáis. Bienvenidos al 2021, que es el 2020, pero... Reprise. Pero nada, es igual. 2020 Reprise. Bueno. Podríamos llamarle 2020 Bis. También. La vida comienza a regresar lentamente a la mansión del Burgomaestre. Sagvos les explica una vez más el ritual que pretende llevar a cabo. Sin mucha oposición aparente, pero pronto el tema queda aparcado por culpa de lo mona que es Brie. Esto relaja pronto los ánimos. Y el tiempo parece detenerse dándole unos momentos para charla de sus familias, sus lugares de origen y cómo de raros son cada uno para el otro. Con sus respectivas cosmologías... Y con sus... charlas. Tras esto, una exploración comienza a ser planeada. Se esca pregunta por el comercio y tecnología, interesándose especialmente por los Vistani, como proveedores de artefactos de otros lugares. Mientras, Roy explica qué casas están habitadas y qué casas están habitadas. Pero pronto la conversación comienza a girar en torno al padre Donavich y su iglesia, que parecen ser el siguiente destino del grupo. En medio de una tormenta llegan así hasta el lugar. El anteriormente vivaracho padre Donavich les recibe con un cansancio visible y una cierta reticencia, que parece esfumarse en cuanto comienza a ejercer su papel de párroco. Al hablarle de Doru, les deja pasar. Entonces pueden contemplar los destrozos que Donavich afirma que son producto de demonios y criaturas como las que han aseciado otras partes del pueblo. Pero ellos comienzan a hablarles de los últimos momentos de su hijo. Ante los que parece reaccionar con... alivio. Lo que hace sonar las alarmas del grupo. Que comienza a buscar e investigar mientras el padre les habla del señor de la mañana. Pero ya no tiene su atención. Pronto, cambian las tornas y la atención de Sacbos se gira hacia una compuerta en la entrada de la iglesia. La actitud del padre cambia por completo y Sacbos decide obligarte mediante un conjuro a que la abra. Un sótano inundado de sangre y restos hace incar la rodilla al padre, que comienza a llorar y suplicar, afirmando que esconde su secreto más oscuro. Pero tan solo Roy parece hacer caso de sus súplicas. Y nadie espera encontrarse con la realidad oscura de Donavich en forma de criatura. Un cambio a formas, aprisionado por el padre tras comprarlo a los dioses saben quién, que lucha y se revela contra el grupo cuando intentan liberarlo. Con una confesión gemoteada de Fondu... ¿De fondo? ¿De fondo? ¿De fondo? Esa es de la historia. En la historia no. ¿De fondo? No, es que he mezclado fondo con Doru. En la que cuenta que Doru, una vez convertido en vampiro, volvió a transformar a su padre y éste se dedicó a intentar por todos los medios curar su condición mediante torturas a esta criatura. La situación se caldea cuando retienen a la criatura perdida y confusa entre el pánico y la agresividad, luchando por su vida y por su libertad. ¿En qué? Bienvenides a la Iglesia de Barovia. ¡Iniciativa! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Sesca! ¡Oú, MissMila! Sesca. Sesca, en Yoda. Sesca Fica reteniendo a... a la criatura que afirma llamarse KoShay. Ah... ... Mmmmm... Entre uno de los muchos nombres que afirmaba tener. Draco, si pulsas sobre nuestro toque con el botón derecho y le das a Add Turn, nos añades al orden de turnos sin tirada, creo. Ya se lo podemos editar directamente, sin tener que tirar en el... creo, ¿eh? ¿Por qué estoy poniendo 19 si no es un 19? Es tonta. Draco 6 se escribe así, vale. Gracias. ¡Grademe! Por fin. ¿No estás añadida? No. Gracias. Decidme que tenéis que cambiar todavía las iniciativas, por favor. No. 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 Es esa. No. No. Es esa. No, sí, así. No. No. Porque no hay... He que comprar un mogollón de cosas en Roll20, ¿eh? para tener más cosas compradas y cosas hasta ahí todo lo que has dicho parece razonable cosas y cosas sí es que no tiene las cosas que yo quiero porque la cosa que yo quiero no es una cosa gratis yo tengo el monster manual comprado igual lo puedo poner yo si es un bicho it is a bicho a las malas hace un cuadrado de un color y vas moviéndolo y ya está le tiras iniciativa y cuando le toque pues le toca nos lo dices y ya está no no pero claro yo no soy de m no me deja sacar nada creo voy a tirar iniciativa no se puede compartir el compendio contigo no parece no no sé si se puede la verdad no encuentro como juraría que no porque si no ya estaríais todos los directores de movidas compartiendo cosas igual que se comparte lo del diandibion o se comparte para para los patrones de mapas y esas cosas esto es un cambio formas mira solo el que ha creado la partida puede compartir el compendio con el resto no pasará no pasará bonito dibujo donde está que donde está lo ves una ventana emergente sí pero no quería eso quería también ponerlo y que no sé qué decirte quería poner no quería poner el toque les he hecho eso que raro vale seguramente es porque me estoy confundiendo de si no es que estaba confundiendo los handouts con los tokens vale voy a ordenar esto vale vas tú primero a ver mierda soy demasiado rápido que cosas porque siempre me haré personajes que son muy rápidos que terminan siendo los primeros en iniciativa a ver es que yo estoy aguantando al padre donnavic entonces no creo ¿era donnavic o donnavic? donnavic donnavic pues eso yo estoy aguantando a ese hombre entonces no creo que me mueva así que igual guardo acción para atacar si se me acerca o si se acerca el monstruo al padre donnavic que todavía estaría bien sacarle información si eso sí que si se acerca eso Kosei pues para atacar si está pasando y se quiere ir pues que se vaya ahora mismo yo no veo razón para para pegarle al al señor este torturado vale pero si viene atacarme a mí o atacar a a donnavic porque creo que Seska me pillaría me pilla lejos bueno si ataca Seska pues eso guardo guardo mi mi acción de ataque para para atacar al bicho si nos ataca alguno de los tres vale vale te mueves hacia él es que no sé cómo interpretar eso porque estoy aguantando al padre de donnavic te puedes mover y seguir en rango de donnavic así que en mi cabeza yo estaría en la misma la misma losa pero bueno esto se siente un poco hacer trampa pero me voy a dejar ahí no si tienes movimiento te tienes que mover y reservar tu acción sí pero no quiero dejar de aguantar al padre solo quiero soltarlo para atacar si nos ataca a nosotros si puedes pivotar sin problema pues ahí vale mandy no se mueve está viendo pasar esto muy confundida en plan pero ¿qué le pasa a esta persona? ¿qué queréis hacer con con él? ¿cuestión mark? mira sesca en plan ¿qué hacemos? ¿qué estás haciendo? había salido con con total intención de atacar creo que estaba huyendo estaba huyendo ¿no? sí vale ¿sigue siendo tu turno o has terminado ya? no yo eso es todo vale no puedo salir pero bueno me acerco a la puerta y digo dejad de salir apartados le he dado mi palabra vale vale eh guardo mi turno vale le decís a sesca bueno guardo mi turno no lo puedo guardar porque me he movido ¿no? ahora va tu turno o sea para poder reservar acción sí pero me he movido no pasa nada puedes moverte y reservas tu acción vale vale pues reserva una acción una acción vale ves que la criatura se agita un poco sesca te mira le suelta y sale corriendo ok le veis girar la esquina y desaparece por completo excepto que hagáis nada con Kosei no Kosei desaparece de vuestra vista esperemos que no vuelva con venganza venganza lo hemos soltado si quiere vengarse de eso si quiere matar al padre pues sí a ver no digo de nosotras digo de del pueblo o algo le prende fuego otra vez no sería la primera eso estaba pensando que estarán acostumbrados los pobres el fuego del miércoles no te preocupes con la inundación del viernes se apaga tenéis tenéis arrodillado con la cabeza agachada y lágrimas bastante visibles cayendo al suelo parcialmente encharcado al padre Donavich que no os mira apenas ha hecho un gesto para intentar agarrar a la criatura pero sabe que es futil ni siquiera le pone entusiasmo parece más algo mecánico intentar agarrarse desesperadamente al último pensamiento su hijo y como ya no sólo él no podrá ser curado sino que su vida prácticamente ha terminado o debería hacerlo ¿qué hacéis? me sigo sujetando a este a este hombre y voy a no sé Miss Mila terminó saliendo hasta dónde está ahora mismo es que no la veo estoy en la otra habitación porque no podía moverme porque están las casillas ocupadas por el padre bueno a ver vamos a apartarnos un poco para que paséis si me pones ahí al padre por ahí Draco te muevo al padre sí para que pueda salir la gente pues voy a esperar a que a que suban le digo a Roy ¿está arriba ya? sí supongo que haya salido con el resto de la gente pues digo a Roy que avise a las a las demás para que suban o que me digan algo sí creo que Miss Mila y Sajoth habían salido ya al sótano ¿no? siguiendo a sí sí ya veis 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 a Seska prácticamente con los brazos abiertos de haber soltado a a Koshay pero veis que tiene la mirada totalmente perdida no mirando hacia abajo pero fija en en la trampilla como si no pudiera quitarse la imagen de la cabeza aunque no la esté viendo directamente ahora cierro la trampilla si ha salido ya todo el mundo la llave la llave quien la tenía porque la había recogido está por el suelo vale recojo la llave tienes una llave y si salimos todos de de la habitación esa o cuando salgamos todos la vuelvo a cerrar con llave cuanto a Miss Mila salga cierras que que hacemos deberíamos llevar a este hombre a la justicia que hay aquí roi roi tenéis su guardia tenéis no podemos dejarla aquí tenéis algo de eso siento mucho la situación pero no hay no puede quedar así no hay una guardia del pueblo ni nada parecido son zombies no están en la casa de la guardia que es una de las marcadas con zombies y ratas hay las dos cosas lo más parecido a una guardia que ha habido a veces han sido vecinos juntándose para acabar pues igual con alguna plaga de ratas entre varios la justicia per se solo existe el legislativo y el ejecutivo que es el burgo maestre a los que hacen las leyes las ejecutan también pues lo podemos llevar a los indirubits y que ellos hagan lo que deban hacer con él quiero decir ellos saben cómo funciona este sitio mejor que yo ¿qué crees? ¿soy? no lo sé supongo a Mandy le oyes musitar no hay justicia en esta tierra que pueda hacerse cargo de lo que ha sucedido aquí tan solo el señor de la mañana puede ser mi juez y te mira alza la vista ves los ojos llorosos y te mira implora al menos al menos eres consciente de lo que has hecho es está mal es terrible cada minuto y cada segundo de mi vida no tengo nada más que decirte volvemos con los indirólicos en su tierra ellos sabrán cómo lidiar con estas cosas mientras estáis hablando por cierto me pongo detrás del padre y mientras está distraído le coloco los grilletes que llevo las esposas que llevo vale te dejo espacio para que lo hagas es verdad que llevamos una policía no se resiste por fin puso a las esposas para lo que me las dieron si mi vida va va a encargarse de escoltar al preso yo me voy a yo me voy a hacer un lado y voy a ir hasta hasta Sheska la voy a coger desde el brazo y me la voy a llevar afuera para que le dé el aire aunque esté lloviendo vale parece que está un poco en shock por eso me la llevo fuera porque asumo que nos vamos ya fuera de la de la iglesia antes de salir me acerco a Miss Mila ¿crees que es buena idea llevar al al que parecía hasta ahora portador de la fe en este pueblo en unos grilletes? ¿podemos tapar las manos para que nadie lo vea o cambiar las esposas por delante y que vaya con las manos cubiertas pero me fío de llevarle suelto está bien no creo que vaya a intentar nada raro y que no se le vean las esposas sí yo 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 no me fío prefiero llevarlo esposado he visto cosas en la ciudad mira el padre si aún le preocupa un mínimo su pueblo irá con la cabeza alta nos acompañará pacíficamente y no hará nada por escaparse ni por dar a entender que le hemos pillado haciendo lo que estaba haciendo acaso no será mentira mi pueblo el último acto esto lleva haciendo bastante tiempo creo que puedo continuar un poco ahora ya no puedo rezar por última vez tendrá tiempo de rezar en la casa en la casa de los y si hace alguna tontería esto se lo susurro no dude ni un segundo que me tomaré la justicia por mi mano y no le va a gustar ¿cómo de cerca lo haces? susurrándole al oído muy cerca vale pero hablando desde atrás de él no sé cómo es de alto este señor su metro ochenta lo tiene vale pues como desde atrás no desde el frente no creo que el pueblo merezca esto y a una catorce te da una catorce a mí no lo que ah pues sí mira justico te hace un punto de daño te da un cabezazo en la nariz no le pongo un puñetazo me aparto un poco me pongo delante de él que está inmovilizado le pongo un puñetazo en el estómago ¿por qué me fui fuera? ¿es esta toda la justicia que tienes? no créeme que no pero por qué sacbos que no te manipule ¿por qué le está metiendo pique? a mí no me ha dicho nada cobarde y no no te voy a matar ahora no seré tan misericordia yo le agarro con fuerza no me importa hacerle daño brutalidad policial si os preocupa el pueblo dejadme morir aquí las criaturas lo han hecho dadme dadle a este pueblo un héroe nunca seré en vida nunca volveré a ser en vida tan grande como lo que ellos esperan que fuera como lo que he sido aquí en honor al señor de la mañana y os mira no acabo aquí tienes que tienes que compensar a esta gente por lo que has hecho y tienes que cumplir tu pena las cosas tienen consecuencias estoy aceptando la última deseo la última que sea esta la última consecuencia que sea mi cuerpo un sacrificio al honor al señor de la mañana y que de la iglesia purificada para siempre lo que en mi muerte que logre mi muerte lo que mi vida corrompió me voy a asomar si me permitís para en plan ¿por qué tardáis tanto? quince quince parece bastante seguro de lo que quieres te puedes llegar a imaginar por qué porque ya ya te has encontrado con algún que otro valeroso guerrero con un deseo mortal parece que se está haciendo literalmente el mártir de hecho la definición exacta quizá este hombre se merezca mucho más sufrimiento al menos tanto como el que ha causado pero que es lo que se merece a su pueblo no lo sé y no creo que sean nosotros quienes tengamos que decir creo que lo mejor es llevarlo ante la máxima autoridad y continuar con nuestras cosas me asomo vamos a hacer eso de llevar este señor a quien tiene la competencia jurídica en este pueblo o ha pasado algo os lo estoy diciendo a quienes estáis dentro de la iglesia porque yo me había ido fuera con con sheska y ahora estoy asomando la cabeza en plan qué pasa por qué tardáis yo no tengo dudas aquí pero haré lo que lo que prefiráis no tengo ningún tipo de de compasión por él ni responsabilidad por por nadie de este pueblo bueno eso es mentira sí que tengo cierta sensación de responsabilidad por esta gente creo que si la gente del pueblo descubriera que donavich era básicamente un torturador y un asesino vendría muy abajo todo el mundo o como otro martes en barrovia o a lo mejor sacan las antorchas y los rastrillos queman la iglesia hasta los cimientos con el padre dentro sería un palo gordo sería un duro golpe a la poca esperanza que pueda tener básicamente el padre desde que tú existes ha sido el único que ha evitado que todo el mundo se hundiera la gente del pueblo confiaba confía en el padre donavich era era el único motivo por el que la gente tenía algo de esperanza si si se enteran de lo que ha pasado puede que sea lo más justo pero probablemente también sea lo peor yo eso no entiendo no digo que que tenga que anunciarse los cuatro vientos pero si la gente hay que decir aquí y hacer con con los que cometen crímenes son los Koleanovich habrá que llevarlos ante llevarle ante esa justicia igual es mejor por si acaso traerlos a ellos que pasear al padre por la ciudad pero yo no quiero arriesgarme a tomarme la justicia por mi mano en este sitio no me gusta que el padre esté en esta iglesia donde ya se ha derramado tanta sangre he visto lo que pasa en edificios que han usado para sacrificios y ya no confío en él no sé si se quiere sacrificar por alguna deida que no es la que creemos no querría permitir preferiría que saliera de esta iglesia cuando el padre habla del señor de la mañana parece que lo hace con la misma devoción que siempre parece que sí que se lo cree yo desde que ha dicho que si quieres sacrificar por dios de la mañana yo ya no 20 natural sí dale aún más obsesionado ahora ya es más que devoción obsesión si sirve de algo yo creo que lo dice de verdad está arrepentido y sabe que no puede hacer nada por salvarse a sí mismo y de verdad creo que quiere salvar al pueblo vale pero igualmente no creo que sea no creo que sea cosa nuestra de tener que sacrificarle o no este hombre ha hecho mucho por mí soy el menos interesado en acabar con su vida vale pero creo que tener que hacer que hable con los Indirovich es mejor traerlos a ellos aquí que llevarlo a él hasta su casa porque no si alguien nos pregunta en algún momento les decimos que le hemos pedido al padre que bendiga a los muertos que hemos tenido que incinerar a la casa en sí o algo que nos ha hecho una misa en la casa porque vaya movida todos los bichos que han entrado y ya está porque si finalmente el señor Indirovich decide que lo que pide el padre es la mejor idea no podemos decir que ha muerto en un ataque en el ataque de monstruos del otro día si lo han visto paseando por el pueblo podemos coger alguno de los cadáveres de la pobre gente que se ha dedicado a asesinar y decir que era él taparlo con una manta o lo que sea incinerarlo fuera que nos estamos complicando demasiado que no se le vea la cara y ya está uy se ha muerto cachis sería y no sería sospechoso si que que has dicho de lo sería también sospechoso si andamos indiviniendo de la iglesia crees que van a sospechar más de lo que ya sospecharían de nosotras que somos forasteras y no paramos de indagar o meter las narices en todo y salir y entrar de la casa de los comianovics no me jodas tío no sé lo que diga es la mayoría de verdad estoy dando mi opinión tampoco creo mucho de esto de hacer justicia y tal yo creo que lo mejor es llevarlo presentárselo a alguien que tenga autoridad dejarlo ahí como si fuese un paquete y y ya está la única vez que me he tomado la justicia por mi mano no han pasado cosas buenas ok coácula saco sujetando a don a don don a mishmila yo solo le pego un puñetazo que queréis que queréis hacer nos vamos o me da igual ir a por por el bubo maestre si lo veis mejor bueno un juicio también se puede realizar aquí supongo que no se suicide o algo por el estilo pues voy sola o voy con alguien a explicarles a esta gente que necesitamos explicar una situación complicada en la iglesia yo sigo yo seguía fuera de la iglesia así que imagino que si me cuentas en plan te acompaño sí voy a ver si el gato me está llamando a mí o a quien se está duchando vale ¿hacia dónde vais? ¿vais solas las dos? sí vamos las dos ay mira bonita vamos las dos a apaga era el bubo maestre vale ya decía yo anda salís la tormenta parece haber empeorado un poco voy a hacer un pis es menos es menos agresiva pero más densa la lluvia es prácticamente una manta que os cubre llegáis empapadas hasta la mansión de del burgo maestre cuando entráis podéis ver la puerta sigue prácticamente destruida cuando llegáis les veis les veis a todos reunidos en el en la sala en la sala comunal hablando discutiendo charlando hace una tirada de inside 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 ok uuuh 21 bien es un 11 ¿tú te das cuenta de que los únicos que están charlando y discutiendo animadamente son Kolean y Aysmark Irina está bastante seria meditabunda incluso ¿tú te das no estábamos pensamos estaba solo Seska he tirado pensando que estaba yo perdón y a Mandy yo doy por hecho que estaba como has tirado pensaba que habías ido con ellas no 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 osea se me ha ido la pinza yo pensé que hemos oído todes pero no entiendo que claro tiene sentido que solo hayan ido ellas y que nos hayamos quedado no pensaba que habías dejado al padre no no vale vale nada pues los ves discutiendo animadamente lo de Irina no lo he notado cuando te acercas la notas un poco un poco más distraída pero nada más para hazme la tirada de Inside a Mandy ¿qué? hazme la tirada de Inside ¿qué ha pasado? habéis ido cuando estáis empapadas la lluvia la lluvia ha empeorado bastante 15 vale ella sí lo nota un poco nada ¿qué vais a hacer? perdón notas que están hablando muy animadamente pero solo Kollyann Eichmark Irina parece más callada más meditabunda pero bueno ¿cuándo entrar en la casa? están en la sala comunal los tres vale si es que les ha dicho algo ya o no todavía no vale voy a matar voy a matar mi gato vale Seska me acerco junto a Mandy supongo bueno buenas me acerco me acerco me acerco Seska ¿qué tal? ¿qué tal ha ido? ¿habíais hablado con el padre? ah sí un hombre encantador es un pilar de Barovia que y mira Mandy no necesitaríamos que alguno de vosotros viniera a la iglesia a tratar un asunto bastante serio y complicado ¿qué sucede? algo muy serio y complicado de explicar sí igual es mejor que lo que lo vea por un poco sí Marcos mira me estáis empezando a dar un poco de miedo ¿está bien el padre? ¿ha sucedido algo? el padre está bien ha sucedido han sucedido cosas ha estado sucediendo cosas nos gustaría que vinieran a verlo por Colian mira no te quedes ahí parado muchacho ve con ellas vas a tener que empezar a meterte en todo esto algún día serás un buen burgo maestre pero tienes que empezar a moverte chaval venga Ismar que es el mayor Ismar que es el único interesado en seguir burgo maestre por cierto todo bien por aquí yo me trazo a Irina en plan la ves bastante distraída si yo iré con vosotros también si nos importa si estás bien niña si estoy dándole vueltas planeando y planeando ¿a qué me suena ese planeando? ya sabes planeando tira inside lo siento tenía que hacerlo tiene un multímetro por ahí fatal un 3 no no sé planeando en toda la extensión de la palabra cayendo con el estilo menos la de hacer planes la de hacer planos que ya sabes que no se le da muy bien bueno pues pues venga preparaos y acompañándonos está están esperándonos todas allí en la iglesia ves que cogen un par de lonas embreadas un par de capuchas las ponen por encima me tendría bien una cosa de esas para no mojarme yo también la cabeza pues mira habéis venido así en medio de la lluvia me señaló el pelo señaló las mangas algo así señaló señaló mi vestido hiper caro y pomposo hecho un esto todas las capas de encaje y de volantes eso tiene que pesar ¿queréis algo para la lluvia? sí por favor gracias no planeamos venir aquí en primer lugar haberlo pedido chicas o saca otras dos lonas son pues eso son mantas pequeñas un rollo batamanta pero tienen brea por encima un poco más está solidificada ya pero sí se nota que es eso es brea es como alquitrán es un buen con capucha es bien de imprimación nada os las os las atáis no dejan pasar ni una gota de agua es increíble wow if only tecnología de valovia bueno pues les llevo gracias volvéis hacia la de vez en cuando Irina va echando un par de vistazos Ismark va bastante centrado en la iglesia lo veis bastante preocupado también Irina no parece estar prestando mucha atención ni siquiera al camino vale yo de hecho quiero estar mirando de vez en cuando a Irina como como estáis y estar mirando de reojo voy a aprovechar hace una tirada de vale si me doy cuenta de que Seska está haciendo haciendo eso quiero cogerla del brazo para que se agache un poco y me porque porque susurrarla así va a ser un poco complicado pero cuando termines luego la tirada vale ah vale en tiro en 6 entonces 5 no la ves atendiendo al camino pero tampoco es que te parezca nada raro simplemente no está tan centrada como su hermano si te has dado cuenta sobre todo es por la diferencia entre uno y otro ya que te estás fijando en Irina podrías preguntarle antes de entrar en la iglesia si está buscando a alguien o si está esperando que pase algo o algo porque está un poco rara o sea yo me meto con su hermano dentro si quieres te paras un segundo y después entráis pero está muy rara no sé a ver si no me extraña tampoco que esté preocupada por lo que ha pasado bueno sí amandy puedes preguntármelo a mí directamente si quieres estabas usurrando 20 natural de percepción joder y no podía tirar yo stealth sí puedo sacar un 20 natural también sí por eso te dejo la tirada porque es un 24 pero no es un 20 natural vale no te oye no me oye tampoco te imaginas se está en plan ¿qué le pasa? ¿está rezando? ¿qué? 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 ¿qué dice? ¿qué habla? mira que pasáis por la plaza veis las luces de la de la taberna huele bastante bien sobre todo se nota porque es bastante abundante es un olor que te llena no no parecerá el olor de la mejor comida del mundo pero lo que logra hacer es desplazar los olores a barro podredumbre esos olores que no parecéis daros cuenta de que existen hasta que llega a otro diferente los tenéis tan asumidos en estos en estos días que ha sido como una bocanada de aire fresco que os hace daros cuenta de que el aire de antes no era tan fresco hay varias chimeneas expulsando humo pero seguís hacia la iglesia la madre de que se ruge el estómago voy a antes de llegar digo a Irina oye ¿te importa si nos quedamos un rato fuera? voy yo ¿con esta lluvia? seguro que hay porche y no te mojas si no hay un porche en la iglesia o algo para no mojarme si nos escondemos aquí un poco en la arcada bueno es un segundo vale si hay algo que me quieras confesar puedes hacerlo adentro sin trepar ni nada no 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 es eso que me meto para adentro con el hermano vale es que te veo un poco nerviosa ¿estás bien? ¿no lo estarías tú? han sido han sido dos días intensos sí 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 por eso precisamente quería preguntar han sido dos días muy intensos para ti bueno un poco para todos ¿no? sí pero teniendo en cuenta que ha habido un señor que ha querido llevarte y toda esta movida tiene que ver contigo creo que yo estoy afectada obviamente pero tú tienes que estar especialmente afectada ¿insinúas que todo se debe a mí? era lo que me estaba pareciendo desde luego Doru decía que te necesitaba a mí a mí también me lo parecía Seska es algo a lo que le estaba dando vueltas ahora mismo de hecho pero pero no te preocupes creo que si es tan obvio para todo el mundo creo que sé lo que hay que hacer ¿y qué tienes que hacer? tengo que terminar unos planes unas cosas estoy dándole vueltas a algo pero pero me has convencido de que es lo mejor pero ¿qué ibas a hacer? ¿qué tienes pensado? ¿te puedo ayudar? seguramente sí me encantará ¿me ayudarás? ¿sí? sí te puedo también depender lo que es pero sí supongo ya has dicho que sí y te abraza voy a necesitar mucha ayuda ¿qué está pasando? respondo lentamente ahora me aprieta no te preocupes te voy a ayudar de lo que sea que necesitas estupendo y te escucha madre mía no no querías decirme nada más ¿no? no vale vale no era por qué vale vale tendría que decir algo más no no porque no porque no como que algo como que no sé no sé no sé no sé como estás diciendo que no sé estoy bien tú estás bien ¿no? vale pues ya está las cosas las cosas se van a complicar madre mía el pánico bisexual vale mientras ellas dos se han ido a por estos ¿qué habéis estado haciendo los demás? la iglesia hablando de muerte que casualmente es mucho menos tenso que lo de fuera esto es barobia nos causa menos tensión hablar de un cura asesino torturador que abrazar a chicas mira mi adolescencia madre mía pues nada en uno de los puntos más álgidos de vuestra conversación sobre muerte aparece a Mandy con Ismark ya veo lo que querías decir a Mandy está todo destrozado sí bueno esta es la primera parte hay segunda también han destrozado las habitaciones y el altar no hemos explorado el resto del edificio porque estábamos muy entretenidas con el sótano ¿cómo está Donavich ahora mismo? ¿cómo tenéis a Donavich? pues si hay un banco igual lo tenemos sentado pero vaya está con las esposas se ve en clara yo mientras hablábamos de muerte y estas cosas he ido intentando apartar las trozos de madera absolutamente recuperables de lo que creo que sí se puede madre mía peleas de gatos hay que ver Batman hay que ver me rayo mucho la sombra de Ro porque no parece como si fuese Yoda tiene como unos alerones ahí ¿qué es eso? ¿qué es la sombra? ¿qué es la sombra? es la sombra de una lámpara que hay ahí y es la cabeza de Rocío es la cabeza de Rocío y eso es la lámpara y eso es la lámpara muy pacífico muy tranquilo y vamos a poder dormir otra vez llevo toda llevo toda la campaña solo preparando dos hechizos porque siempre se me olvidan prepararlos bueno eso y que no dormimos entonces nunca preparan nada claro porque hemos dormido dos veces y las dos veces que hemos dormido se me olvidan prepararlos es que si nunca te has tenido que estar acordando de hacerlo pues ya te has acostumbrado y yo eso lo entiendo eso es ¿qué ha pasado? ¡tío! ¡Uy! ¡Míralo! ¡Has salvajado! ¡Adiós! pero mira el rabo del otro sí se lo lleva castigado si es que no puede ser es como una vez que estaban en mi habitación aquí Valtteri y Ola jugando salvajemente y me los tuve que sacar a la habitación porque estamos en pleno stream lo que pasa es que estos no juegan o sea a matar ya estoy o no mira como mi hermano y yo de pequeños como mi hermana y yo de pequeños muy salvajes jugando jugando sí era jugar hasta que nos empezábamos a pegar y cuando nos pegábamos era era a hacer daño pero en plan muy salvajes sí el problema es que de estos dos solo uno juega así ay pobre así que está castigado vale bueno pues eso tiene sentido estoy llevando a Ismarca hacia el cura la trampilla del sótano o el cura hacia el cura primero porque ha preguntado por él y le está diciendo que como está así que es como bueno pues nada da varios pasitos más rápidos además la trampilla está cerrada con llave y la llave la tiene esa voz tengo un hechizo que si lo uso tiene un efecto que es coming of age que por ejemplo puedo tocar a Roy y hacer que tenga porque me dice tienes que tocar a un joven adulto bueno en realidad puedo tocar a a a a a a a a seska seska y Roy sí yo estoy un de 4 man qué guay hoy hoy sed adultos pero eso no se puede hacer una vez por vida ¿no? ¿una vez por vida? claro es el rito de paso a la vida adulta ¿no? ¿se hace una vez? ¿en serio? ah sí porque son rituales ay puedo hacer puedo hacer modas también puedes casar sí puedo hacer modas y funerales te voy a hacer un coming of age vale ahora estáis casados ¿qué? bueno y tienes planeado morir en las próximas 24 horas porque también hago funerales pero te voy a hacer un coming of age ahora estás muerto bueno eso veis a Ismar que va corriendo hacia padre se encuentra usted pañetado ¿qué sucede? miro a mis milayas a vos habéis llegado ¿cuánto lo habéis explicado? le he dicho que necesitábamos que vinieran aquí para ocuparse de algo muy complicado y que se lo explicaríamos aquí porque no tenía ganas de estar hablando en esa casa que está siendo vigilada creo que ya es hora de que me lo contéis que sucede padre que él no hable él hablará después de que lo hagamos nosotras esto no es normal por favor no se espera que no sea normal no ha venido Solian ¿qué? ¿repite? ¿no ha venido Solian? no contadme ¿qué está pasando? y el padre ha estado torturando a una criatura que tenía encerrada en el sótano pero no solo eso sino que era consciente del estado de su hijo que era un peligro para el pueblo y también lo ha estado ocultando ha perdido la luz ha perdido la luz y se merece un castigo ¿qué? ¿cómo como que ha perdido la luz? ¿qué quiere decir eso? ¿torturas? ¿qué? ¿padre? ¿qué ha estado asesinando ha estado asesinando a gente del pueblo para alimentar a su hijo y a la criatura que tenía bueno y tortura a la criatura que tenía en el sótano ha asesinado gente están las pruebas en el sótano cadáveres de gente que conocéis probablemente mira a Roy mira al padre el padre tiene la cabeza agachada está mirando al suelo sentado en el banco solo parece justo que termines con esto pequeño Ismark sabes lo que hay que hacer vamos al sótano quiero ver eso abro la puerta ¿dónde estáis? ese es más o menos el banco en el que se puede estar sentado ¿quién va a acompañar a Ismark? ¿Sagbos? ¿que tiene la llave? sí o sea más que nada tengo que abrir la puerta así que sí ¿por qué nos quedemos las demás arriba con el padre? culo de gato tiene huevecillo blanco sí qué fancy muy bien el culo de español bueno sí este año cumple 12 o 13 a los animales se les pone el pelo blanco también como a nosotros algunos sí este tiene más pelillos blancos pero no se nota yo conozco perros que han ido encaneciendo sí claro sí ahora son más perros que antes ¿quién acompaña a Ismark? yo Basagbol las demás nos quedamos arriba entran Seska e Irina ya no Irina vente conmigo ¿sucede algo? ¿qué no sucede? vuestro sacerdote ha estado torturando a una criatura y eso eso es imposible ¿por qué es imposible? dime solo un motivo por el cual eso es imposible porque el padre Donavich me ha criado le conozco perfectamente siempre saludaba no literalmente me ha criado que no es el único padre que de un día para otro empieza a cambiar porque eso nunca ha pasado si soy la gran mujer que soy ahora es gracias en parte al padre es imposible sería una criatura un dato importante que quizá tenga que ver con el cambio en este hombre espero por vuestra propia conciencia quizá es que ahora es uno muerto ¿qué? sí mejor taparos la nariz y sabed que lo que vais a ver no es agradable y les levanto la trampilla del besota ya viví guapo ves que Ismar se gira a ver no tenéis que entrar y verlo pero hay por lo visto cadáveres cadáveres no sabo si van a juzgar a este hombre creo que será mejor que lo vean con sus propios autos Irina le pone una mano en el hombro a Ismar vete con el padre yo me encargo de esto y veis que empieza a bajar muy lentamente y baja y empezáis a oír el chapoteo de las botas de de Irina en el en el subterráneo y las oís cada vez más rápido como si estuviera corriendo por el sótano ¿todo bien? ¿sí miráis sola? si no ha bajado nadie con ella ¿sí? bajo yo detrás de ella la ves empezar a pasear al cabo de varios segundos la ves dando patadas a unos huesos la ves empezar a correr buscando puertas buscando alguna otra salida alguna forma de que haya otra explicación alguna criatura insecto colándose aquí de alguna otra forma provocando todos estos destrozos la ves ligeramente desesperada acabo de un par de minutos vuelve a reducir el ritmo y ni te mira empieza a tirar de los cadáveres está hundida más o menos ya por aquí empieza a tirar de los cadáveres que flotan los que aún son reconocibles empieza a apartarlos y empieza a juntarlos separándolos de los huesos de vez en cuando su gesto cambia al reconocer alguno de los cadáveres necesitas ayuda necesito muchas cosas pero no creo que ninguna de ellas las vaya a encontrar en este sótano ahora solo tengo que separarlos reunirlos darles darles sepultura pero pero ¿quién? ya una bicha ha muerto esa suele ser mi tarea aunque no sé si me quedaré aquí tanto tiempo como para cerrar a toda esta gente te mira yo tampoco termina de apartar uno y sale los de fuera ¿qué hacéis? yo espero a que salga yo empujo al padre cuando sale Irina un poquito un poquito para adelantarle díselo tú tus propias palabras dile lo que nos has dicho antes voy a estar el rato que está Irina abajo y eso voy a estar cerca de Roy si lo veo así mal pues le voy a pasar el brazo por encima apoyo físico porque no sé hablar bien no sé qué decirle al pobre pero me da me da pena que le pase esto así que estoy en plan me estáis más mirándole con desconcierto y el padre y Donavis dice que sea solo una vez las que estas paredes tengan que oír mis crímenes no merecen ser mancilladas con los hechos otra vez solo espero sanación para ellas esto lo dice cuando ya ha salido Irina está en ello mientras lo decís Ismark está que no no se lo cree no quiere creérselo está arrodillado junto a él empieza a preguntarle cosas pero él no responde Donavich no le responde a Ismark Ismark igual es mejor que esperes a que esté aquí tu hermana quizá entre los dos podáis sacarle las respuestas que estáis buscando oís oís un portazo una trampilla cerrándose de forma violenta al cabo de varios segundos veis hay una Irina como nunca lo habéis visto y eso que acaba de luchar en un asedio está roja furiosa furibunda tiene la espada tiene la espada ya en la mano y se acerca muy rápido puedes usar command puedes usar lo que tú quieras yo estoy agarrando al padre porque lo he empujado por aquí entonces estaré por aquí me quedas lo tendré detrás vale yo me quiero poner entre medias de todas maneras antes porque si Sagbot quiere hacer algo pero yo ya me quiero poner entre medias de Irina y de vale y del padre tómbate Irina Irina cálmate os aparta y bien padre sí sí ¿qué vas a hacer? le he dicho tómbate tómbate Irina Irina tómbate ¿te hay dificultad? la pasa la pasa la pasa vale Sagbot no ¿qué tienes que decir? ves que le con la espada le pone la espada en el cuello que nadie hace nada solo la punta le baja la parte del cuello y empieza a buscar el padre está muerto Esbar le dice no Irina tenemos que asumir que todo esto lo ha hecho aún con su voluntad no podemos culpar a su estado y el padre y el padre ¿sabéis lo que tenéis que hacer hijos? no podéis dejar que salga de aquí pensad que es por todo esto por todos los años pensad que es lo último que podéis hacer y veis que Irina le grita no tienes ningún puto derecho a pedir nada más y si no hacéis nada va a atacar yo no voy a hacer nada agarrarla vale haces una tirada de iniciativa o no estás preparada ¿no tirada de iniciativa? no, no, no estás preparada puedes actuar antes ¿qué tiro? si quieres agarrarla pues al letismo 20, no, natural vale la sujetas por muy poquito ¿ves que se revela? déjame sacbo ahí es Marcio pone delante también ¿qué hacéis? sacbo se está ahora mismo sujetando a Irina e Irina se está resistiendo ¿por qué no decidís entre los dos? ya que vais a heredar el puesto de vuestro padre algún día y os ponéis de acuerdo sobre qué hacer con este hombre esto 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 concierne también a padre no podemos arreglarlo aquí así como como animales Irina tú no lo has visto Ismark como animales es como ha tratado a esa gente y como animal tiene que morir peor que un animal encerrémosle ahí ¿ves que Ismark la mira un poco asustada? ¿creéis? ¿quieres encerrarlo abajo con los cadáveres y la sangre? es su obra que la disfrute no me fiaría de dejarlo solo ahí abajo pues encerrarle y luego prenderle fuego a todo esto tenemos maderas de sobra que arda ¿quieres quemar la iglesia la única iglesia que hay en este pueblo? ¿sería iglesia o sería templo a todo esto? bueno bueno una iglesia es un templo sí lo llamo iglesia si fuese al yo que sé de la reina cuervo también lo llamaría iglesia es que me sale solo el sitio de rezar el resódromo el resódromo es más le pone la mano templo sí las manos en los hombros si veo que se relaja un poco que me funda la arma y esto la suelto si no 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 tenéis mazmorras en vuestra casa en vuestro aquí no tenemos cárceles o algo por el estilo aquí no tenemos esa justicia ya tenemos bastante con sobrevivir no somos ese tipo de sitio en Balakia hay hay mazmorras ¿alguna casa vacía? tenemos casas vacías pero no voy a darle un hogar a esta criatura no pero una habitación si si estáis enterrada en algún sitio mientras os decidís Irina Irina mírame sigo siendo yo Donavich esto no ha sido Doru esto no ha sido la maldición soy yo no puedo no puedo seguir sirviendo no puedo seguir aquí ¿cómo que aquí? ¿a qué te refieres con aquí? no vas a ir a ningún sitio solo hay un sitio al que puedo ir ahora Irina ¿por qué estáis alargando esto? vale un momento Ismark ¿cuál es tu opinión al respecto? sin contar con lo que tenga que decir tu padre ¿ya sabemos la de tu hermana? mi opinión es que hay que llevarlo ante mi padre lo podemos ajusticiar pero no es así no voy a tomar una decisión a espaldas del resto de la familia tienes a tu hermana delante solo estoy pidiendo tu opinión no que se vaya a ejecutar en el mismo momento mi opinión es que esto hay que hacerlo con la cabeza no con la espada Irina ¿tenéis leyes para la gente que asesina en masa? si los llevamos a Balaki y que juzguen allí ¿qué es Balaki? otro pueblo ¿por qué vais a tomar tantas malestias? ¿por qué? ¿por qué vais a tomar tantas malestias? porque no somos animales porque hay una ley y porque si no la cumplimos esto es un caos creo que estás tomando una buena decisión un poco caos ¿qué noticias tenéis de Balaki últimamente? ¿hay contacto constante? ¿hay correos? en los últimos días digo con lo que ha estado ocurriendo no sé si habrá habido vino un correo de Balaki hace unos días vale pues no parece una locura que vayan a trasladar a el criminal un sitio a justiciarle levántese padre Irina le señala otra vez las las heridas del cuello Ismark si lo dejas libre si lo dejas salir de aquí volverá y volverá a hacer lo mismo habrá noches en las que no sé a él habrá veces que se quede mirando al cielo sin saber por qué habrá días que escriba cosas que no reconozca a la mañana siguiente y tendrá pesadillas constantes y en esas noches solo deseará morir démoselo ahora Insight por Dios todo el mundo ¿no? a ver era obvio que había que hacerlo porque con todo lo que estás soltando es como irida estás confesando en hechos reales sabe demasiado 18 10 7 en total vale Seska a ti te parece súper romántico incluso tiene cierta poesía tiene cierta cadencia en su voz que parece detecta cierta melancolía en general como bastante artístico Amandia había sacado 18 ¿no? sí parece un relato en primera persona más que más que en tercera sí yo no me he enterado de nada ¿a qué ha venido esto? ¿qué te pasa? exacto le hago muy similar a un luego te cuento se ha leído una novela de Ambrero bueno Irina entonces crees que podría haber problemas con eso que estás diciendo que puede que le pase a este hombre es un peligro no pueden venir desde ¿cómo se llamaba el pueblo? ¿este Rui? Balaki Balaki no pueden venir aquí ajá tardarían mucho ¿por qué tardaría mucho? no sé lo mismo que llevarlo a él allí eso serían dos o tres días esto requiere seis claro sí si tenemos que mandar nosotros uno y luego que vengan sí ah claro sí Balaki está unos tres días de aquí vale y esto tiene que ser decidido ya con prensa aquí mismo a mí tampoco me está sonando muy seguro si hay algún riesgo de que este señor se transforme en alguna especie de peligro aunque se ha que decidir ya no será Irina quien tome la decisión parece demasiado afectada claro que estoy afectada no estarlo es de locos vale tranquilidad ¿queréis que vayamos todos con el padre a vuestra casa? voy a llamarle para que venga ¿y lo decidís entre los tres? ¿tenéis una opción clara? a ti no te voy a escuchar más y preferiría que no siguieras hablando ya has dicho todo lo que tenías que decir ¿estáis olvidando el hecho de que puedo hacer más bien para el pueblo muerto aquí que paseado por las calles? si sigues hablando voy a amordazarte razón no le falta ¿qué queréis hacer? parece que se usaron gata bueno pero podemos decidir entre nosotras ¿qué tenéis dudas? ¿entréémoslo? si es 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 lo que teníamos que hacer ¿no? es es una persona mala tiene que recibir lo que reciben las personas malas entregarlo para mandarlo a Varaki es lo que estáis diciendo si es la ley es la ley ¿vale? claro eso es lo que piensáis Mark ¿no? si yo actuaría si no que es lo más beneficioso para el pueblo pero si estáis todos de acuerdo se compare no es no es mi decisión es que es que se vuelve a colocar las la capa Irina parece que se tranquiliza como el padre para el camino hacia Ismark digo todo tuyo gracias una capa no para que no se moje para que no le vea Ismark Ismark le pone la suya vale y empieza a marchar hacia su casa pues allá vamos ¿en qué posiciones vais? somos todo el grupo con los hermanos y el cura Ismark se pone delante tirando de las Ismark le pone unas cuerdas a las esposas y se engancha la cuerda a su a su brazo y se pone la capa por encima para que no se le vea la cuerda Irina se pone detrás de Donavich yo voy en la retaguardia voy la colocaos colocaos pues yo me adelanto y abro la puerta vale y voy delante ya está si vais los demás a los lados de detrás pues voy adelante vale empezáis la caminata hacia el hacia la casa del burgo maestre hacedme vais con esta oposición no hacedme una tira de perfección sacbo mismila y roi un 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 uno seguido un uno en cuanto 13 13 18 En total un 5 Vale Pero bueno, pero esto no cuenta la pifia, ¿no? Por habilidad Roy y Miss Mila Veis que Irina envaina la espada Y en un momento dado Más o menos por donde la plaza Desenvaina un puñal Hostia Cabrona Intento meterme entre ella Y el padre Como si quisiera ir detrás Hacerme así un poco de hueco Como si no hubiera visto nada, pero quisiera meterme en medio Es que Irina tiene la Mirada fija Te empuja así con el dorso de la mano Roy, ten cuidado Sí, perdona Pero sigo metiéndome Eso solo ha visto Roy ¿Y tú? Vale, yo también Estoy mirando a las casas Sí, por el brillo Pero me parece O sea, aparte de que he visto esto Quiero tirar insight Para ver si me parece que es Por defensa propia ¿O por...? No, te parece que es Sí, ¿no? Te parece que no es ¿Puedo yo fijarme en...? Has visto ese gesto Bastantes veces Vale, ¿puedo yo fijarme en el cielo? En los techos de las casas Por si hubiera Los murciélagos de otra vez ¿Qué más? ¿Había cuervos? No ves murciélagos Pero sí que te fijas que A medida que vais Caminando Más contraventanas Ventanas y ventanas Se van abriendo Yo decido no hacer nada Vale Sé lo que va a intentar hacer Ves como Roy se ha fijado también Y empieza a meterse por el medio Roy, estarías mejor delante Comprueba que no... Otra cosa, Roy No, no Sí, eso Vete delante tú Con tu hermano Yo creo que necesita Necesita ayuda Roy, por favor La voy a mirar a los ojos Voy a parar Voy a mirar a los ojos No te voy a dejar que hagas esto Me voy a dar la vuelta Y voy a seguir detrás del padre otra vez Yo escucho esto, ¿no? Tía, percepción Estás intentando... Yo de esto en concreto ¿Me doy cuenta? Estás intentando que no se oiga Yo se lo estoy diciendo solo a ella Mi intención es que no... 12 No oíes la parte de... De Roy, pero sí la de ella No, 21 Tú oyes las dos Vale, si puedo... Doy un suspiro muy largo Y... Camino un poco más rápido para acercarme a Irina ¿Qué repite? Camino un poco más rápido para acercarme a Irina Yo también salgo a ese mejor lugar Algún lugar tiene que ser Ya, pero no este ni con nosotros Aquí Y desde luego Ando con tu pueblo mirando Soy un poco responsable, niña Chicas, no sé qué estáis guchicheando Pero nos están mirando desde... Las... Ventanas de las casas Solo por avisar Por lo menos no hay murciélagos raros por el... Cielo Bueno, rápido, anda Me estoy calando Acabáis llegando A la puerta de la mansión Abrís los restos Todavía no está arreglada del todo Pero bueno Ismar ya tiene... Ya tiene maderas marcadas y apiladas para... Para cuando toque reparar No son muchas Ni están muy bien Pero ya las he preparado ¿Padre? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? ¿Dona Beach? ¿Ocurre algo? Pasad, pasad Estáis... Estáis calados ¿Y entrais en...? ¿Podemos... ¿Podemos ir a una habitación que no tenga ventanas? Según entramos... Le digo a... Agarro a... Irina por el brazo Y le susurro... Hazlo ahora delante de tu madre ¿What? Irina... Tira persuasión No la estoy intentando persuadir La estoy intentando intimidar Pero ella sí O sea, se lo está tomando como... No hay huevo Se lo está tomando como... Que se lo dices de verdad Pues es tontísima Que haga un insight No te habías dado cuenta de eso ya Que haga un insight Pensación... Tengo más cero Así que un cuatro Te miras desconcertada Mira Mira a Kolean Padre Hemos Traído un No muerto ¿Os veis todos en el marco? ¿No? Sí Ya sé Podéis moveros y eso Sí Sí Bien Hablemos en la sala ¿Qué han hecho los que estaban vigilando la casa? ¿O ya se han ido? No, siguen ahí Siguen las tiendas de campaña ¿Se han quedado mirando? ¿Han preguntado algo? ¿O están pasando algo? Podéis ver algunos pequeños Pequeños fuegos Y sí Podríais Podríais ver perfectamente como Dos, tres cabezas Se han levantado curiosas Vale Y han mirado La comitiva No parecen moverse Vale O sea, no parecen adelantarse Pero sí que han Se vislumbran algunas sombras En pie Ok Me traes Aquí al padre esposado Encadenado Y Vigilado ¿Dóna bitch? ¿Dóna bitch te mira a Mandy? Adelante No seré yo quien repita Lo ya dicho Pues no hables más Que os lo cuente Vuestros hijos Irina se adelanta Padre Es uno muerto Ya podemos Ajusticiarle Y seguir con nuestra vida Buscaremos otro párroco Pidiremos a Valaki O al templo Donde haga falta Sí Pero creo que Deberías Contarle el resto De la historia Porque Que te haya mordido Un vampiro No sería lo único Por lo que Cortarte la cabeza ¿No? ¿Veis a Ismar Conteniéndose el vómito? No sé si hay mucho más que decir Asesinó Torturó Y desecró Desecró la iglesia Ya está padre Toma la decisión Lo habéis descubierto vosotros Sí También nos lo ha contado él Hablado ¿Qué más hay que decir? Que en el sótano Lleno de cadáveres Había secuestrado A Un ser A Supongo que una Persona Aunque no Una persona salía huyendo Es un peligro La persona que huyó Sí No lo sabemos Ismar Lo calistará Solo quería irse Parecía No podemos permitir Que nadie sepa Lo que ha sucedido ¿Y bien? ¿Padre? ¿Lo confió? No han visto Pasando por las calles Así que no sé Cómo vais a ocultar Todo esto Irina Ismar Que os encargaréis Y los que queráis Podéis iros De esta sala Y coge al Coge al padre Lo apoya Contra una de las Piras Y va a coger Una espada Mira Ismarc Ismarc Que agacha la cabeza ¿Ves? Que está Reteniendo No solo el vómito Sino las ganas De decir algo En la iglesia Estábamos teniendo Bueno En el Templo Perdón Estábamos teniendo Una Estábamos teniendo Una discusión Señor Se me ha olvidado El apellido Que no era Kolianovich Indirovich Indirovich Indi Kolian Indirovich Indirovich Perdón Y Sus hijos Estaban Hablando Sobre llevarlo A Valaki No sé Qué opinión No No Pues es cosa vuestra Ismarc Hay una cosa Que tienes que saber Sobre Valaki A buenas horas Jamás Permitas Que nadie De Valaki Dude De ti Jamás permitas Que nadie En Valaki Te asocie Con No muertos O criaturas Oscuras Aunque no sea Tu voluntad Si mandamos A A este no muerto Todas las miradas De Valaki Vendrán Hacia nosotros Sería más peligroso Aún Que esta criatura ¿Qué sucede Con Valaki? Es un lugar Pío y luminoso Pero Pueden pecar De Exceso De fe La inquisición Os mira Veis que se pone Un par de Parecen un par de adornos Una Toga Con un par de Medallas Más militares Más formales Y os señala Podéis Retirados Si queréis Voy a mirar A Roy Le voy a ofrecer La mano ¿Qué tienes conmigo? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Va a quedar aquí? Creo que sí Irina te da la mano No, se la cojo Yo no quiero estar aquí Es que Voy a Yo voy a salir Es Mark Sale contigo ¿Sagoth? ¿Amandy? Yo me quedo ¿Dónde estoy? Vale ¿Mis Pila? Me voy a quedar Por Sí, es que estoy intentando Buscar la cámara Perdón Que me la tiro adelante ¿Qué haces? Si queda alguien dentro Le digo Vámonos Esto ya no es cosa nuestra Y eso hago fuera Vale Si te sirve de algo Para buscar la cámara Se ve como un cacho De plástico Y una especie De alfombra Sí, una alfombra Sí Está cerca Del borde De la alfombra Ese es un sofá Ya está Ya está Ya está Nunca me ha pasado Perfecto Bueno, pues me salgo yo también Entonces Vale 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 Vale, joder Es ok Fantasmas Se Termina de colocar Lo que parece El uniforme ritual Por la presente Por la presente Koren Indirovich Te acuso De crímenes contra Barovia De pertenecer al ejército De los no muertos Y de provocar con tus actos Un mal Definitivo Con la intención de destruir A este pueblo A sus habitantes Y a todo aquello que representa El señor de la mañana Con agravante De ocultación Y fingimiento de devoción Yo por hoy Para siempre A tu cuerpo A tu cuerpo y a tu alma Os declaro culpables Y os veto de volver En vida o en muerte A Barovia Como burgo maestre Yo declaro Con testigos Y ante el señor de la mañana Coge la espada Y la cabeza Al caer la cabeza Rueda Una décima de segundo Y de pronto Todo su cuerpo Se transforma En humo Y se aleja de Y se aleja de Kolean Y sale Por la ventana ¿Cómo? Bueno Bueno Esto le ha parecido A lo que pasó con Doru, ¿no? Pues ya está Doru se convirtió en ceniza Cuando le matamos Doru se hizo invisible E intentó huir Sí, pero cuando le matamos Se convirtió en Y se convirtió en ceniza Esto se formó Una nube de Una nube de humo densa Y se trasladó Como una sola nube Fuera de la habitación Esto es un vampiro Convirtiéndose en niebla Para huir Pues bueno Pero si Puedo tirar un World of Guardians ¿Cómo funciona eso? Eso no es a menos Sí, me tendría que acercar Tendría que ir corriendo Entonces Si tengo un turno Lo podría hacer Técnicamente Pero tampoco sé Ha recorrido Ese ha sido su turno Básicamente Hijo de puta Ha salido por la ventana Ya Mierda Yo estaría Yo estaría afuera Si están Si estuviesen ¿Fuera se le ve? ¿Se ve el humo? Es el plan Han elegido Un nuevo papa Sí Oh no Es humo negro El papa es un vampiro A ver Hasta aquí Son 30 pies Que es mi movimiento Y luego podría Tirar Si estuviese A 5 pies de mí En World of Guardians Corre Vita Que salga huyendo Vale Te acercas hasta ahí Y no lo ves ¿En qué dirección A ventana? No, no puedo saltar Por la ventana En un turno ¿El qué? No puedo saltar Por la ventana En un turno Te asomas Ves la niebla Escapándose Girándose Y Puedes Verla Como mucho Dirigiéndose Hacia el norte Si esto es el sur ¿Está yendo Como a ras de suelo? No, no, no Ha volado No está haciendo Un Voldemort Vale, vale, vale ¿Está yendo Hacia la iglesia Más o menos? Más o menos Maldita sea Por eso no quería Que se muriera En la iglesia ¿Verdad saber La que leía ahora? Puede que esté Volviendo a la iglesia Se convierte En otro bebé De carne y sangre Oh no ¿Se podría considerar Una criatura? No Parece que van En dirección A la iglesia Entonces No te parece Que vayan En dirección A ningún sitio Simplemente Lo has visto Girar Por esa esquina Esa esquina Puede dar Al norte Pero también Puede dar Al este Bueno Voy a perseguirle Voy a ir detrás Voy a emplear Todas mis sanciones En DAS Hasta que El pierda De vista ¿Cuánto tienes De velocidad? 30 pies Vale Con DAS Son 60 Vale Te saca ventaja Hazme una tira De percepción 20 Natural Vale Te sigue pareciendo Que va hacia el norte Pero está Volando Está como A 60 pies De altura ¿Veis que esa voz Ha saltado? Bueno No la vemos Claro Estamos en la entrada En plan Bueno Pues se ha quedado No No se ha quedado Yo estoy Yo estoy dando voces Os lo dije Os dije Que era un peligro Vamos No se Yo estoy dando voces Y diciendo que Tengo Tengo algún Conocimiento De Si esto es normal Que pase Con vampiros No Tu único contacto Con vampiros Ha sido Doru Vale A partir de ahí Extrapola Lo que quieras Vale No 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 está muerto Ha huido ¿Cómo que ha huido? Creo Se Convertió En una nube Y Salió por la ventana Eso que salió Eso que salió Por la ventana Era Era él ¿Pero por qué ventana ha salido? ¿Y? Salió por esta ventana De aquí No, todo lo que tenemos para criaturas Estáis en el mapa de Barobia ¿No? Sí Ha salido por esta Esta de aquí Lo habéis visto Huir Pues eso Hacia el noreste Eh Eh Sackhoff ha echado a correr Detrás de él Sí Sackhoff La última vez que lo ha visto Estaba más o menos por aquí Pero encima de los tejados Más o menos Ah Pues Pues vamos detrás de la nube No No lo perdáis de vista Sí Sí Yo no voy a dejar a Sackhoff sola Madre de sea ¿Por qué no se quedarán los muertos Muertos En este Si veo a Sackhoff salir Salir corriendo O salgo también Detrás de ella Vale Nos lo ha dicho Roy Así que Supongo que salimos Un poco entero Eh ¿Quién va a correr? ¿Quién va a mirar? Un momento Yo corro Que libere Con ventaja Porque supongo que ¿Cuántas personas vais? ¿Todos? Todas, ¿no? Es con ventaja Si dos personas miran Y dos personas corren Eh Se hace como grupo Pero esas personas lideran Con lo cual Draco ¿Te puedes alejar un poco el micrófono? Porque está petando un poco Vale O volviendo interior Es tal vez Vale Gracias Es que cuando hago esto Ya Sí Tiene sentido Ya Estaba sonando como cuando petan los baffles Por eso digo Una cosa Draco Lo del trasfondo De conocer bien la ciudad Que en teoría Puedo moverme al doble Vale Tanto yo como mi grupo Tiene algo que ver con esto ¿Sirve para esto? Sí Sí, sí, perfectamente Puesto que sirve Roy En principio No hagas caso a Draco Supongo que les guíe yo Y los lleve por atajos Y mierdas por el estilo Tú guías Pues tiras con ventaja Pero alguien tiene que percibir A ver Yo tengo más cuatro En percepción Guau Pues me ganas Dale Lo que no sé Es que tengo que tirar Para correr Que se tira para correr Eh Hace La persona que guíe Tira percepción Y tú tiras atletismo Con ventaja Atletismo Igual no es muy buena idea Si me das Alguna otra excusa Eh Ni puñetera idea La verdad Y si nos vas Nos vas diciendo Por dónde correr Para aquellos que corremos más Esa es la idea Sí Que él los vaya guiando La parte física Y la parte visual Otra persona La idea sería Decirles por dónde meterse Que calle se rodea Por dónde Y que Por encima de qué vallas Se puede saltar Y cuáles hay que esquivar Y estas cosas Ya es que mantenga Si Sarvoth nos va diciendo Está por encima de esa casa Pues Roy nos puede decir Coged por esta calle Para llegar a esa casa ¿Qué tienes más? ¿Inteligencia o sabiduría? Yo inteligencia Pues inteligencia Oh Madre mía Mi ojo ¿Con ventaja? Con ventaja 20 natural Vale Primera tirada Eso es Les guías rápido ¿Hacia dónde? ¿Quién tira percepción? Tiro yo percepción Vale Tiro normal O con ventaja Con ventaja Sí, sí Os estáis ayudando todos ¿Qué ven tus ojos de semi-orca? ¿U orca? Una puta mierda Porque he sacado un 4 y un 5 Así que 9 Vale Corremos mucho hacia lo que no es A ver La primera tirada Saca un 20 natural ¿Vale? Que no es Pero Empiezas a guiarles Vas atajando por casas Cruzas por el pozo Pasas al lado de casa de De Mary Cuando Cuando llegas hasta aquí No lo encontráis Fuck ¿Dónde hemos llegado? ¿Crees? Tú Sagwoth crees que está cerca Pero Le has perdido de De vista Le ayuda a mi Para ayudarme un poquito Voy a Siguiente Siguiente ronda Vale Si estamos cerca de casa de Mary Estamos por aquí ¿No? ¿Eights of the Grave? Eso es Estáis donde el pozo Te metes detrás del Te metes detrás de Donde Vildrath Y Sagwoth se queda Un poco Un poco parada No sé si me servirá Pero bueno Es un poco también lo que haría No creo que vaya a tener Extraventaja Pero Uso Eyes of the Grave Para ver si Si suena muerto A ver si lo puedo ¿Qué distancia tiene? Es una alarma Por todas partes Within Sixty Feet Sixty Vale ¿Crees pillarlo Por el rabillo del ojo? Está muy alto Está por encima de los tejados Pero ¿Crees que lo tienes? Siguiente ronda Tiras Normal Tú Roy sigues tirando con ventaja Vale Tirarías con desventaja Pero por el eyes of the grave Te la quito Uf Que mal Ah, entonces no puedo ayudarla ¿No? No Vale Vale Siete Vale Eh, Roy Un siete Vale Eh, Sagwoth Un quince Un quince Vamos compensando Eh, Sagwoth parece que Lo pierde durante un segundo Eh, Roy Tú por donde estás yendo No tienes muy claro De hacia donde se está dirigiendo Pero ya sabes que la iglesia Está a la izquierda Si va a la iglesia No ha cogido el camino más Más recto Llegáis hasta aquí solo Llegáis hasta aquí solo En este camino secundario No sé por qué no veo Con los circulitos de tal Vale Pues mejor pon la ficha No, no lo veo Sí, ahí donde ha marcado Eso, que me tiró otro eyes of the grave Vale Pues tiras Tiras con ventaja Entonces Tiras con ventaja Tú, Roy, tiras normal Os estáis todos ayudando Intentáis todos buscar Y a la vez recorrer Pero bueno, veis que Roy se conoce la La ciudad Qué cosas Sí, verdad Como si hubiera vivido aquí siempre O sea, no le vemos, ¿no? O sea, el humo Yo no lo tengo a la vista No Lo habéis perdido de vista Os ha indicado Sagwoth Un par de sitios antes Y durante un instante Sí que os ha parecido verlo Pero Está volando Y está volando alto 19 19 18 Vale Lo pilláis De refilón Porque Roy se conoce mucho de esto Y uno de los Estáis más o menos calculando Dónde A la altura A la que está yendo Y lo veis Muy al final Prácticamente aquí Le tiro marca del cazador Oh Esa es buena Por aquí Uy Mucha hila como larga Pero bueno Te pego la descripción Sí, sí No te puede perder de vista Pero no sé Que tengo ventaja Para buscarle Tiene ventaja En todas las tiradas Para localizarlo Y si le pega Le hace más daño Vale Sagwoth lo señala En un momento Tú te metes Rápido por el Por el camino principal Los metes Entre estas dos casas Y vuelves a salir Salir por aquí Llegados a este punto Ves que se Aleja de Barovia Está yendo En esta dirección Espera ¿Dónde? Está yendo En esa dirección O sea La flecha que he dibujado Sí Vale ¿Dónde va? ¿Qué? Sí, sí Os lo he indicado ¿Qué hay en esa dirección? En los bosques de Isvalich ¿De dónde va? Justo que empieza A girar Y ascender aún más Llegáis Hasta aquí Extenuados Todavía le seguís viendo Y Miss Mira Lo tiene en su punto de vista Pero comienza Debéis adentrarse ya En los bosques En una dirección clara ¿Cómo de lejos está? El castillo de Ravenloft ¿A qué rango está? A unos A lo máximo De la marca de cazador Os ha ganado mucho la No sé cuánto es el rango Os ha ganado mucha distancia Este vuelve seguro Un rango en pies ¿Podrías decir así a ojo? Sí Pero te lo digo ahora Cago en mi vida A unos 100 120 pies Guiding Bolt Vale ¿Qué tipo de daño es el Guiding Bolt? El radiante ¿Pero tiene que ir dirigido A una criatura O es en una dirección? Es una tirada de ataque Puede targetearlo Sí Es una tirada de ataque Así a cierta Es ventaja al atacarle El siguiente ataque Estoy echando de menos Tener cosas a distanciar Vale ¿Tienes que tirar tú el ataque O es una tirada de salvación? Sí, es ataque Y creo que no ha tirado un Guiding Bolt bien Desde aquella partida que no se grabó 10 no le va a dar No tenéis pruebas 10 no le da Joder 10 no le da Si tenéis Algo que podáis lanzar A 100 pies o más Es vuestra oportunidad Podría tirar un escupitajo Pero no llega ¿Veis que? ¿Cuánto has dicho? 100 o más Ha sacado ventaja Un par de veces Tenemos claro que no es una criatura Porque si no ya habría tirado Es humo Es niebla Claro es que Si he tirado Y ser una criatura Un dardo A un cacho de niebla Si eres capaz de lanzar un dardo A 120 pies Tiene mérito No lo sé No, no Si aquí pone Un rango de 20 a 60 pies Prácticamente No sé si le puedes añadir más Por fuerza Yo que sé Pero yo no tengo fuerza para eso Prácticamente En la linde de Barovia Roy Empieza a iluminar la mano ¿O lo lanzas con la tira chinas? No, hay de invalde esa Vale Se le ilumina Y parece que coge Lo lanza Y veis la niebla Y veis la niebla titilar durante un instante Pero pasa al lado Y la niebla comienza a adentrarse en el bosque Ya confundida con la niebla de Barovia Pero sabéis hacia dónde se acerca Y se pierde Y se pierde Os quedáis prácticamente a dos pasos del bosque de Isvalitz Cuando Roy Os mira Y dos ojos rojos en medio del bosque Os miran también Y se dan la vuelta y se vuelven a adentrar en el bosque ¿Qué? Estábamos ¿Han venido los chavales? ¿Habéis visto? Sí Han Sí Han venido también los chavales Han venido los Koleanovich O sea, nosotros ¿Veis que Irina viene un poco detrás vuestro? Yo daba por hecho que no estaban lo suficientemente cerca para verme Por eso lo he hecho Ah Sí, por eso lo digo Hace una tira de percepción por Irina Irina sí, Irina ha ido corriendo Pero está un poquito menos en forma Tiene más brazos que piernas Ay, los días de pierna Cantidad no, pero Cantidad será semejante, por lo menos Eh, nada ¿Lo habéis pillado? No, ha escapado Mierda ¿Cuál es la dirección? No, no No sé ¿No está por ahí el castillo? Por ahí está el monte Baratok y el lago ¿Ah sí, Roy? Supongo que sí Sí, sí, por ahí está el Has dicho que por ahí se está también el castillo Inmediatamente al norte del castillo está el monte Baratok Y al oeste el lago Zarovich Y va aquí Ok Lo último que vimos fue que parecía que se dirigía al castillo o simplemente al norte El problema es que el castillo es la figura más imponente de la zona Todo lo que os dirija la vista hacia allí inmediatamente os lleva hasta el castillo Es un edificio imponente Pero el castillo está en lo alto de un risco Y el lago está en el suelo más o menos a la misma altura que nosotros a tomar por culo Y la niebla estaba ascendiendo, ¿no? Sí Aunque hacia el lago no tiene pinta de que esté yendo Pues... No sé qué hay ahí, pero... ¿Qué hacemos? No pinta bien ¿Qué ha ido? No podemos atravesar el bosque No estoy corriendo En el bosque pasa algo más aparte de tener criaturas increíblemente mortales No lo sé, nunca he entrado Por lo de las criaturas increíblemente mortales y eso Sí, pero... Me habéis dicho que tenéis... Tenéis cazadores Tenéis gente que sí, que se adentra... En los bosques Uno Cazador en singular Una persona que caza y se entra en el bosque Sí O sea que hay alguna manera de entrar y salir ¿Hay alguna otra razón por la que no entrar aparte de que tiene criaturas que te atacan y te quieren matar? Porque eso pasa en más bosques de lo que creerías Sí, en todos, ¿no? Igual es porque la gente sigue entrando No, no es por eso Porque yo vivo al lado del campo Mi padre es cazador Y estoy hasta... De las veces que he entrado y salido del campo al lado de mi casa Y... Y hay criaturas que te atacan si no tienes cuidado Pero a lo mejor eso te pasa una vez cada ocho meses ¿Sabes lo que te digo? Roy No dejes que entren en el bosque No, no, vienen de un sitio muy raro No, no... Si no, si son criaturas como contra las que luchamos Quizá no sería lo más aconsejable Exactamente Y ya hemos comentado Que esto de los ataques y tal es De frecuente ¿Por qué tengo entendido? Pues entonces damos a este por perdido Volvamos Y lo siento si vuelve Volvamos a la mansión Bueno, yo voy a volver a la mansión Tengo que... Comunicarle a mi padre y a mi hermano Que lo hemos perdido Y decirle esto apropiadamente Ya te lo dije ¿Alguna tenéis monedas? ¿Alguna tenéis monedas? Por la pregunta ¿Alguna? Sí Yo tengo monedas, sí Había una taberna por aquí, ¿no? Sí, de hecho está cerca Olía muy bien antes Cuando pasamos por al lado Si nos importa Yo creo que voy a ir A ver si tienen algo Más fuerte que lo que hay en la casa De esta Es cierto, creo que ya sé por qué me falta O sea, por qué tengo tan poco equipo Porque creo que cuando me hice la ficha Ande and the beyond Eh... No seleccioné lo de El kit Sí Pero eso te lo puedes poner Después de hacerte la ficha Porque a mí me pasó con Vale, es que Tengo solo lo que es la armadura Y el emblema Y el... O sea, tengo solo las cosas que son específicas de guardia Pero entiendo que tendría que tener No te pusiste las de clase No te cogiste las de trasfondo Y no las de paladín Eso es Me puse las de trasfondo Que es el emblema El cuerno Y las esposas Pero no tengo más Bueno, aparte de la rama Y la... La... Pobre tal O sea, sí Luego me lo pongo Volveré Volveré Si necesitáis cualquier cosa Estaremos Estaremos Allí Tengo que pediros Una cosa Chao Ah, pero no nos lo va a decir ahora Sí, es el fruto ¿Cómo se lo quiero cantar ahora? Ha sido el día de Seska ¿Qué? ¿Cómo? Seska Que... Mira la cámara La cámara de Clau Ha hecho cosas raras, ¿no? ¡Eh, Dios, máquina! Ha sido muy guay Ha sido muy... Ha glitcheado Como glitchea Sí, sí, sí De mentrijilla En la tele ¿Sabes? Sí, sí, sí Ha tenido un momento Clauvisión Mira, mira, mira Otra vez ¿Pero qué es eso? Ha sido un claudiovisión Las sondas eléctricas Eso tiene que ser Los 10.000 voltios Por lo menos Mira, mira, mira ¿Pero qué pasa? Y más con mucho lag, ¿no? Pues por el aspecto que tiene Creo que se está jodido Para siempre La tarjeta gráfica Las cosas son así ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué dices? Estás asociando con la tarjeta gráfica Deaco Ni caso a Deaco, ¿vale? Miremos a Sheska Se te ve un poco mal Yo te voy a ir con un lag de la leche Yo creo que es cosa de conexión Fijo Sheska ¿Qué has planeado con Irita? Es el gato El gato te está quitando ancho de banda Quita la cámara A ver si solo con voz Me ha dicho que A ver ¿Me escucháis ahora mejor? Sí ¿Sí? Voy a hacer dos maneras A ver si Vale ¿Me escuchas igual? Ahora bien ¿Que se te oye bien? ¿Por qué hay un comento mora? Hay que verlo delante ¿Qué te ha dicho? Que me ha dicho que Estaba haciendo cosas Que me ha estado dando vuelta Muchas cosas Y me ha pedido Le he dicho que le ayudaría Pero no me ha dicho Que quiera hacer Y Me ha abrazado Seguro que no habrá Seguro que no habrá Bueno No lo he dicho Todas ahora Pero Igual No nos estará pidiendo permiso Para Porque es un poco joven Pero ella también es joven ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? No, no No sé Pero Yo no le he dicho nada No le he sugerido nada Solo le he dicho que le ayudaría ¿Por qué le has dicho que le ayudarías Antes de saber en qué tenías que ayudarla? Porque Porque No sé Porque me considero buena persona Y estaba los pobres sufriendo Es que estaba sobrada En general No sé Me ha parecido adecuado Igual no lo era, ¿verdad? No lo sé Porque a lo mejor Porque a lo mejor Lo único que necesita es Consejo sobre algo ¿Por qué no discutimos esto En la taberna Delante de Unas jarras? Vale Me parece bien Estoy total Y absolutamente De acuerdo A mí me vale con Con Comida Y Una chimenea Para Secarnos la ropa Un poco Eso también estaría bien Creo que vas a irnos a hacer Sí ¿Por qué? Porque nosotros Es que yo no nos hemos mojado más Pero seguimos mojadas Hasta Los huesos Como las demás Entonces vamos al sitio este Sangre en Las viñas Ese, ese Es un nombre muy bonito Es interesante Volvéis a recorrer el camino Rollos Vete Por el interior Por aquí Bajando Hacia Hacia el sur Nos hace callejear un poco Por casas Más o menos Y de diferentes formas Habitadas Y al cabo de una manzana Ya empezáis a oler El A dónde se está llevando Es un olor Que como os digo Abunda Y abusa De vuestro Olfato La buena noticia Es que Eso hace que olvidéis El resto de olores Parece Muy iluminada El letrero cuelga Podéis ver claramente Como alguien Se ha esforzado De forma activa Por cambiar El El nombre Pero el interior Parece De todas maneras Sangre en las viñas De las viñas Solo es un cambio De preposición Tampoco es para tanto Y cuando entráis Estáis a punto de entrar Y oís Miráis Es Un ave bastante grande Se posa Un cuervo Un cuervo grande ¿Tiene alguna pluma azul? ¿Sonríe? No Cachis Coño Ok Hola A ver Adiós No te vayas Basta de socializar Con gente que no conozco Vamos dentro ¿Qué gente? Ya que estoy acostumbrada A ver cuervos Y tenerlos cerca Y tal Y sé que son inteligentes Se hacen avisos entre ellos Y todo eso ¿Puedes saber si este cuervo Estaba simplemente cotillando Gente nueva O nos estaba interesando Son activos de conocimiento animal ¿De conocimiento animal? Sí, se llama conocimiento animal ¿No? Trato O trato Trato con animales Trato con animales Para tratar con alguien Primero tienes que conocerle ¿No? Pero si es para reconocer No sería más tiras naturaleza O algo de eso No, no, no Es para reconocer el 19 Parece un cuervo curioso Parece que tenía algún tipo de interés Curiosidad Son animales muy curiosos Y Ereis vosotros Su punto de interés Me parece todo normal y correcto Ya que somos extrañas estas tierras Pues si la que entiende de cuervos Dice eso yo Tranquila Tampoco le voy a hacer un inside check Al cuervos Se lo hace intentado No, he intentado Ver si por su comportamiento Tiene los ojos de un color extraño Eh, más tiras de percepción Venga A ver, son los mensajeros de mi vieja A lo mejor me quería decir algo Siete No he visto nada Era un cuervo Ya está Entráis por fin En la taberna El calor Os acoge enseguida Oh, qué bien Aquí dentro El olor Ya no es tan bueno Y sigue llenando Vuestras fosas nasales Pero Es comida Como Si fuera un estofado Que ya no parece Especialmente recomendable comer Esta Es todo madera Bastante Bien decorada Parece Parece forrada Con pieles Por dentro de la madera Que se percibe En algunos puntos Que la madera Ya no está tan Tan nueva Las Lámparas Y los candiles Iluminan toda la planta principal Y unas escaleras Suben hacia la secundaria Esto es una planta Bastante abierta Aunque también tapada Una trastienda Al 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 frente Un 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 hombre cuya definición Podría ser que no tiene ninguna definición Pelo negro Corto Ojos Perdidos en la lejanía Que parece Mirar a todas partes Sin mirar a ninguna Y tres mujeres En una de las mesas No parece una noche especialmente Animada por público Pero sí por El calor humano Las tres mujeres Parecen cuchichear Entre ellas Reírse De forma Ostentosa Como si todo lo que ocultaran Con sus susurros Lo intentaran decir Con sus resotadas El ambiente es cálido Y sin duda Ha habido más gente A lo largo del Del día Podéis ver al Al tendero Limpiando Mecánicamente Una de las Una de las Tazas Ni siquiera os mira Cuando entráis Ok Me acerco a la barra Y Y pongo una moneda De Bueno Unas monedas de cobre Sobre la Sobre la barra Las muevo hacia delante Dame algo que Que no sepa especialmente mal Y que sea fuerte Elegía Que no se alejía Vino Cerveza Tres de cobre Dos de cobre Tres de cobre Tres has dicho Sí Vino Cerveza Te ha dicho Cerveza Cerveza Que no se ha oído bien Pero Cerveza Ah Ah Pues Dos de cobre Cerveza Dos de cobre Espera Es que no se te oye muy bien Sorry Sorry ¿Se escucha abajo O se me corta? No No Se te escucha bien Sí Se ha cortado De manera rara He deducido Lo que estabas diciendo Pero de la cosa No se ha enterado Que yo estaba buscando Otra cosa Y se me ha olvidado Creo que era una Un escudo Dos escudos ¿Qué? La equivalencia A las monedas de Barovia En las del resto del multiverso Yo que no sé colega Te pide un escudo Un escudo O dos escudos O sea Pongo encima una moneda De oro De aguas profundas Entonces ¿Cuánto es un escudo? Mira la moneda Un segundo Mira la moneda Mira a una de las mujeres Este como se hace Ya lo he tenido Es oro puro Es mucho mejor Que las monedas Que tenéis aquí Tengo un escudo En casa del Furgo maestre Podría traerlo Yo tengo monedas De ese tipo ¿No? De escudos y tal La mujer se acerca Cuando el hombre Le enseña La moneda Yo solo tengo uno Pero no me voy a deshacer De él Es útil No es ese tipo ¿No llamáis escudos A las monedas pequeñas? No Eso sería muy confuso ¿Por qué llamar Diferente a cada moneda? Porque tienen un escudo Dibujado En donde yo vengo Va por el tipo de metal Pero entonces Esta moneda Enséñame el escudo Yo no sé si tengo escudos La verdad Sí Tú deberías tener Le saco uno Y se lo doy a mí Mira Esto es un escudo Qué guapa Mira, mira, mira Ala, se cansó ¿Veis? Se acerca una mujer Rubia Con el pelo Enmarañado En principio Parecería rizoso Pero Hace mucho tiempo Que no se lo ha peinado Es Rubia Con el pelo Muy, muy abultado No parece especialmente alta Pero tampoco parece especialmente baja Está Muy en la media Comparada con sus hermanas Es justo la del medio Al menos con las otras dos mujeres Que parecen Parecen bastante Hermanas Hermanas Ajá Sí 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 Acabas de hacer Es lo que pasa con Tiene la tez Un poco azulada Pero sus Todos sus ropajes Lo ocultan Son ropajes que han visto Mejores tiempos Pero Eran Exagerados Eran No, no Yo no me entero De que se me está acercando Yo estoy discutiendo Con el Con el tabernero Hablando con Roy De Yo lo que quiero Es una cerveza Y Coge mi dinero Por favor Cuando Lo primero que notas Es Una mano Pero de dedos Muy largos No Tocarte el hombro Hola niña No ¿Cómo estás? What? Has traído Oro Oro de otro sitio Déjamelo Y le coge la moneda Con Rabia Con avaricia Al tabernero Aguas profundas Oh Yo he estado En aguas profundas Es un sitio Magnífico Arick Quédate esto Guárdamelo Que beban Que beban Lo que quieran Gracias ¿Eres la dueña? Somos Somos la dueña ¿Cuál es vuestro nombre? Puedes Puedes ver que lleva ropa como si fueran Tapices Ropa Exagerada Que debajo de ese Tono Oscuro Negro ya Del polvo El camino El tiempo Mucho tiempo Están Desastradas Son ropajes Mañejos Pero eran Muy coloridos Rojos Violetas Azules En Su caso Sobre todo Rojos Dorados Y azules Pero las Otras dos mujeres Van vestidas Casi Combinando con ella Una tiene Unos tonos más rojos Otra unos tonos más azules Y otra unos tonos más verdes Pero el ropaje parece igual Gastón Estás ahí Y su mano es Y su mano es Larga Que beban Lo que quieran Están invitadas Serena pregunta ¿Por qué no? Invitadas Acaba de llevar un dragón Bueno, Mismila Pregunta por los nombres Me puedes llamar Alenka Alenka Veo que habéis Traído Amigos Y oro De aguas profundas Sí De eso quería Hablar ¿Qué sabes de aguas profundas? Yo fui cuando todavía No se llamaba aguas profundas De hecho Ya sé si Ya lo llaman todos Aguas profundas Antes era una forma De hablar He ido varias veces Hace mucho que no voy Hace mucho que no me dejan ir Hola pequeño Roy No ¿De dónde venís los demás? ¿Venís todos de aguas profundas? No Yo soy Sesc Algonzido Vengo de Everron Cuando hablas Cuando hablas Te acerca la mano Para tocarte la cara Y los dedos Son bastante más largos De Lo que creías Encantada ¿De dónde de Everron? ¿Tienes monedas de Everron? ¿Tienes monedas de Everron? Saco una moneda de oro Que no sé O se llama En Everron Extiende la mano Para cogerla ¿Qué está pasando? Arik Arik Dales el Dales el cambio Dales el cambio Arik es el de la barra Se está dirigiendo a él Y ves que te Arik Casi instintivamente Saca de un cajón De madera Rebusca Y te pone Un reino Que es una moneda de oro Un poquito más grande Que la de Que la de Cilargo Con forma de Barovia O sea No tiene forma Tiene el dibujo De De Barovia Forma de Barovia Forma de Barovia Si me estaba imaginando Un plan El mapa es Pero La moneda es Se llama Se llama en reino Conoce Y agarra la moneda Conozco muchos sitios Conocemos muchos sitios No todas conocemos los mismos Pero Entre las tres Conocemos ¿Pero cuántos años tenéis? Aguas profundas Lleva llamándose Aguas profundas Cientos de años Todos Tienen todos los años Hemos Hemos viajado Entre las tres Ahora estamos Retiradas Vivimos aquí Tranquilas Tenemos Una posada Para atender A gente tan maravillosa Como vosotros Puedo tirar Puedo tirar naturaleza O algo Para ver Si sé Por casualidad Que son ¿Qué edad aparentan? Gente Cada una aparenta Una edad diferente Entre los Y los Una muy joven Otra de mediana edad Y una anciana Esta en concreto Esta en concreto Parece de mediana edad ¿Hay alguna tirada Que pueda hacer Para que diga Pues son Elfas Son No sé qué Hazme Una tirada ¿Tienen orejas Puntiagudas? No Dios Vamos de patema A ver si su Su raza está clara Tírame un de 20 Un de 20 tal cual Un 19 19 Vale Ahora que te fijas más Parece que sus rasgos No están especialmente claros Con la que estás hablando No tiene las orejas Especialmente diferentes A las de un humano Pero si miras Hacia la mesa La pequeña Tiene un aspecto más De un elfo anciano De una elfa anciana Y la más mayor Parece una enana Anciana ¿Cuál es que voy a dar? Ok Serán adoptadas Sí ¿Por qué no? Esto que Mis mil apiensadas Serán adoptadas Tengo muy poca inteligencia Hay Hay familias De muchas razas ¿Por qué no? Es que Quiero decirte Mis padres son novos Y yo soy sevigarca Recuerdo Recuerdo Everon Sendrick Sendrick es tan bonito ¿Seguís teniendo Estas maravillas voladoras? ¿Los borcos? Sí Tenemos tenido Sí Los ¿Ves? ¿Alguien que nos conoces? El otro día Antes estaba hablando de ellos De las maravillas Que tenemos en Everon Que no las tenéis aquí No sé cómo funcionan las cosas aquí Mal, mal Aquí las cosas funcionan mal Pero Se están tratando la cara Con una moneda De cada sitio Así Es tan bonito Mirad Mirad esta niebla Si tan solo Pudiéramos salir ¿Por qué no podéis salir? Hacedme una tira de inteligencia ¿Todo el mundo? Sí Bien Inteligencia Roy tú tira con ventaja Vente natural Y eso que tengo En inteligencia Más Pero Es Es mi peor Mi peor atributo Veintiuno Veintiuno Roy Doce Vale Mismila y Sackbos Sobre todo Yo he sacado un diez No He dicho SESCA ¿No? No He dicho Sackbos He dicho Sackbos SESCA 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 y Mismila Una cosa que os Dais cuenta Al cabo de Varias frases Un par de conversaciones O sea Un par de Intercambios Es que Tiene un eje Parecido En el fondo De su voz De sus expresiones De sus frases Os recuerda un poco A la forma de hablar De Esmeralda y Madame Eva Yo esto si que lo sabía Ya de antes ¿No? Sí Sí Pues ¿Sois Sois Vivis Tanislis? Oh No 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 Se pronuncia No se pronuncia Se nombre Aquí 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 No lo somos, no somos vistanistas, ¿vale? ¿Qué tenéis en contra de esa gente? Son... ¡Traidores! ¿Traidores? ¿Qué han traicionado? ¡Sucios! Bueno, las he visto bastante limpias. No. No son capaces de traicionar a los suyos por... ¡Tonterías! ¡Basta! ¡No quiero seguir hablando! ¡Terminaos vuestra bebida e iros! A no ser que traigáis más cosas. ¿Traéis algo más? ¿De dónde vienes tú? Tú. La grande. Ah, vale. Me alejo un poco, poco. Del norte, de... ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De qué norte? Hay muchos nortes. Muchos planos. Muchos semiplanos. ¿Qué norte? Del norte de Grey. No... Quiero verlas. ¿De dónde vienes? ¿Qué reyes tenéis? ¿Hemos estado? ¿Hemos estado? No lo sé. Tío... ¿Qué mal rollo? No tengo monedas. No suelo usar eso. ¡Efigies! Símbolos. Algo. ¿De dónde vienes? Algo. Material. Los recuerdos se van, se pierden, pero las monedas, las efigies, las estatuas, eso perdura. No sé de qué hablas, lo llevo, lo que llevo puesto. Te alza las manos para intentar toquetearte lo que llevas. Me alejo, voy, doy un paso para atrás. Prefiero que no me toques. No es nada personal. Un sentimiento. Bebé de Iros. Hasta luego, Roy. Pero yo quiero comer tranquila. ¿No bebas alcohol? ¿No es para niños? No, no, no. Pero Roy no es tan niño. No. No me gusta la cerveza, no te preocupes. No voy a la barra. Ella se vuelve con sus hermanas y empiezan a cuchichear más y más alto. Y les empieza a enseñar las monedas. Armandi, ¿me traes vino? No me quiero mover de aquí. No quiero hacer nada malo. ¿Por qué no vienes y te sientas conmigo? Mira, si se acercan a ti, le pego un guantazo. Vamos a la barra sescana, te preocupes. Álvaro. No, no, es que no se afirmen nada. No te van a hacer nada. Están, están, están del coco. No les hagas caso. Y personajes de esto en todos los pueblos. Bueno, no te hacen esas preguntas, ¿no? Pero... ¿Tenéis hidromiel? Vale, vale, vale. Le digo al camarero, no me quiero dirigir a esas señoras que son muy raras. Comida. Cerveza, un escudo, vino dos. Ah, bueno, decías, los escudos eran monedas. Son cobre, ¿verdad? ¿Los escudos son cobre? No, son de oro. ¡Ostras! Yo solo tengo... Ah, bueno, vale, pero... Pero aquí sois ricos. Podemos saber todo lo que queramos. Saco mi jarra de metal que llevo en mi mercadio. Trae su propia sala. Como delante. Pero solo beber, yo quiero comer. ¿Cerveza o vino? Cerveza, ya bebí mucho vino ahora trae. Y se gira a ponértela. Hay comida... Hablo así como muy lento porque parece que nadie me oye. Que estoy sentada en el puto banco, tío. Comida, tres escudos. ¿Qué tenéis de comida? Estofado de venado. ¿De hace cuánto? Esto es muy caro. El venado o el estafado. Lo suficiente. Pero que estamos invitadas, Mujila. He dicho que... Es comestible. ¿Cómo que estamos invitadas? ¿Nos han invitado estas señoras? He dicho que... Bueno, no. He pagado una moneda... He pagado un dragón de oro. Por esta invitación. Todo lo que queramos. Y a alguien le han dado un reino a cambio de su otra moneda. A mí me da igual. He dicho que vemos todo lo que queramos. Que me lo esté tomando al pie de la letra. Vale. Te llena... Estoy de acuerdo. Happy hour. Te llena la jarra. Por favor, póngannos de comer. Me la vemos del tirón. Y luego... Oye, mala. Rellenala, por favor. Te la rellenas sin problema. Y si hay pan... Y si hay pan... Pues pan para mojar en la salsita del estofago. Eso es porque me me ha venido a la cabeza de que en mi universidad había un profesor que se llamaba Pampara4 de apellido. No me jodas. Te lo juro. Es Pampara4 todo junto. Te lo juro. O sea, no te miento. Tengo que preguntarle. Mario tenía una profesora que tenía un nombre súper raro. Es una media mía. Pero existía. Creo que se la ha pedido más raro. He escuchado nunca. A ver si me contesta y luego os lo cuento. ¿Os ponéis todos a comer? No, yo no como. No me gusta. Os sentáis, os sirven las... Las bebidas. ¿Cómo está esto, Fao? Sí, ¿y cómo está el vino? El vino está sorprendentemente bueno. Anda, mira. Cuando traigan... Un poco de más. Cuando traigan la comida, voy a hacer Purify Food and Drink. Vale. Muy bueno. En cuanto haces eso, los cuchicheos terminan. Y las risas. ¿Y ves tres cabezas desde la mesa? ¿Qué miran? La profesora se llamaba Aguasanta. Y ves, a la más pequeña de ellas, sonreír visiblemente. Y coge la moneda. Te mira. Y lanza un conjuro a la moneda. Ostentosamente. Como si quisiera que la vieras. Y se la guarda. Sé qué tipo de conjuro es por los movimientos que haga. Haceme una tirada de arcana en desventaja. Está con tres y un seis, así que cuatro. ¡Oh, no! Madre mía, ¿cómo estás hoy? Ni idea. No reconoces ninguno de los gestos, ninguno de los trazos. Bueno. Está todo muy rico. ¿Está la comida buena? Sí, sí. Probablemente no. Pero... Sí, sí, está más venenosa. Le preguntaba a Draco. ¿A qué? La comida... Que si está rico, está bien. La comida... ¿Sabes cuando cocinan algo con demasiadas especias para que no se note qué está pasado? Pues aquí no se han molestado en ponerle especias. No, no tengo la desgracia de probar eso nunca. Ni siquiera con el Purify mejora el sabor o algo. El sabor no. No os envenenáis. No te va a sentar mal. No te va a sentar mal. No te va a sentar mal. Tengo Purify también preparado. Está bien cocinada. Pero eso fue hace bastantes días. Sí. Roy sabe que la cocina... Que lo que preparan aquí es lo que trae el cazador. Y el cazador lleva varios días. Ya ha vuelto hace varios... O sea, está de... Está de partida desde hace varios días. Así que esto probablemente sea de la última partida de caza que trajo. O sea, que igual es de la semana pasada. Y no hay neveras. O sea, si lo de mantener eso con el frío que hace, tener una fresquera y esas cosas, un sótano... Tienen fresqueras, tienen... Y hace el relativo frío. Se han pasado de esperar. Pero hay un límite en lo que aguanta una vez cocinado. Yo sigo alabando nerviosamente. ¡Es muy rico! Como poca carne. Me como, yo qué sé, las patatas y... Y mojo mucho pan en el caldo. Estoy comiendo... O sea, estoy cogiendo los cachitos así pequeñitos. Y ya estoy diciendo, ¡guau, riquísimo! Pero no estoy comiendo más. Esto no es bueno para mi paladar tan rico. Yo digo, no está hecha la miel para la boca del asno y sigo comiendo así. ¿What? Como si fuera lo más rico que he probado nunca. A ver, en cada sitio... Está mal. He probado cosas peores. Está caliente, suficiente. Rima. Dios mío, Roy. Has tenido una vida tan triste. Lo siento mucho. Mientras... El gato se sentado en el cable de la cámara. Habláis, habláis, decidís sobre la comida. Joder, gato. Decime un gato. ¡Qué oreja! ¡Qué guapo es! ¡Hola! Míralo. ¡Qué hojazos! Está jugando él. Uno de los... Uno de los... Vientos del... De la tormenta que parecía... Amainar ya... Abre la puerta... De golpe. En los breves segundos... Que os da tiempo a... A reaccionar. Ves que no ha sido el... El viento. Un hombre cubierto de... De pieles. Completamente... Borracho. Con dos lanzas... Y un... Y un carcaj. Entra. ¡Buenas tardes! Venga. Tú. Arik. Pónmelo de siempre. Ves que se sienta en una mesa a vuestro lado. Tirándose directamente en el... En el asiento pone las... Pone las piernas encima de la mesa y son... No solo él, es un hombre grande. Lleva muchas capas de... De piel encima. Apoya el carcaj, un arco, una lanza, otra lanza, dos espadas encima de la mesa. Se acomoda. Mira, Roy. Cabal. Y veis a las mujeres así. ¿Qué es esa cara? ¿No decías... ¿No decías que no estaba Gastón? Sí. Sí. Oís un... Quejido unánime... Pero al unísono de las tres... De las tres mujeres. ¿Qué es? ¿Qué es? Cabal. ¿Habéis... encontrado algo? Se ve que me habla. Eso es... Es el borracho del pueblo. ¿A quién le está preguntando? ¿Qué? Anterior lo conoce. Se llama Rado. Es un señor que trabaja yendo y viniendo de Barovia a Balaki. A veces cazando, a veces matando, a veces suele trabajar por orden de la gente de Balaki. Pero es agresivo, es violento y casi siempre pregunta cosas raras. Como si alguien tuviera que saberlas. Tuvo bastantes problemas con el padre Donavich y otros tantos con... Con el cazador. Es... Ha intentado hacer partidas de caza. Y se rumorea que ha intentado asesinar al cazador. Que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Hostia. Varias veces. Cuando... Cuando llega... Tira la... Tira las piernas. Le ponen la comida. Mira a las señoras. Y les tira una... Y les tira una bolsa. Al caer. La bolsa... La bolsa desborda por la... Por la mesa y veis como caen... Monedas de oro. De diferentes lugares. Plim. Rueda hasta los... Hasta los pies de Sagwoth. Y ves que es... Una moneda de Graid. Y aquí lo vamos a dejar. ¿Qué está pasando? ¿Qué cojones? ¿Una moneda de qué? De Graid. El lugar de origen de Sagwoth. Si no es de Kill Bill. Podéis comprobar que en el saco que lleva a la espalda que ha dejado también, hay claros restos de sangre. ¿La región de Sagwoth? ¿En qué plano está? ¿En qué mutación? Feldordom. Es uno... ¿De eso hay... ¿Hay monó? No. O sea, hay... No. No, es nuestro. ¡Ah! Es la de la... Es la de la y mío. Ya decía yo... Ya decía yo que estuve buscando un día. Mola, mola. ¿Qué hace? ¿Pero dónde va la hermilla? A tumbarse detrás de mí, en la silla. Claro que sí. Oye, está revolucionado, ¿eh? Pues sí. Además se ha enfadado porque Crauli ha venido a sentarse en mi regazo. He empezado a morderle y cuando no le he dejado, pues se ha ido. No lo veis, porque es negro. Le veía las orejas. Sí, las peces estaban bien. Bueno, gente. Pues muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Hasta aquí. Por ahora, las aventuras del Padre. Y del Hijo, amén. Y del Hijo. El Espíritu Santo fue lo que se fue volando. Sí, sí, sí. Es que son todos en uno. Todo en uno. A ningún sitio sospechoso. O sea, lo que está pasando no... La Trinidad de Barovia. Todo súper normal. Todo normal, todo normal. Las hermanas estas... No, estas eran así ya antes. Sí. Sí, sí. Así que no. Madre mía. Racistas. Nos despedimos. Feliz semana santa. Feliz año nuevo. Halloween. San Valentín. Disfrazaos. Diga el chocolate. Disfrazaos de querubín. Y... Y dadle amor a la gente. Y rezad un padre nuestro. Ya lo hacéis todos. Desde lejos. El amor desde lejos con mascarilla y eso. Eso. Hola, Pusin' Daysies. Eso. Claro. Qué buena era esa serie. Too soon. No. Así ya va el mal. Así ya va el mal. Así ya va el mal. Vuelve. Bueno, pero se acabó muy too soon también. Se acabó. Eso. Siempre se van los más jóvenes. Anyways. Ale. Cuidaos, gente. Nos vemos. Tira. Tira. Bye.